Lo primero, bueno, a ver, puedo enseñaros de selecciones si queréis, es primeres, luego por equipos o tal, venga. De Europa, la de pijama, a ver, repito, resto del mundo, Inglaterra, España, Italia, selecciones, Alemania, NBA. Pues creo que voy a empezar por Alemania, porque es que ya la que menos tengo. ¿Sabes? ¿Qué tal, Paul? ¿Para qué mal habillas? Grande, Paul, muchas gracias, joder, y el robot leyendo, qué emoción, vamos, me transmite esto, es increíble, es increíble. Vale, pues venga, vamos a empezar por este Alemania, es que realmente es de los que menos tengo, ¿sabes? Entonces prefiero verles lo primero, ¿de acuerdo? Y así ya pues vamos quitando por montón pequeño y un montón más grande, ¿vale? A ver, bueno, obviamente, déjame poner esto aquí, para poder ver yo cómo va quedando todo, un segundín. Esto aquí así, vale, y esto por aquí, vale. Vale, bueno, este Polo lo podemos contar también si queréis, ya de la selección española, está muy guapo este Polo, ¿eh? Tiene aquí una diferencia de tonalidad y me mola muchísimo este Polo. Tengo uno, también un Polo así, pero de Alemania, lo que pasa es que no son de Lutengo, y estoy buscándolo y no son de coño Lutengo, tío. O sea que, oye, ¿cómo me pone el chat así en la pantalla? ¿Te gusta? Está guay, ¿eh? Me lo tuve currando ayer ahí con un efecto de 3D y la de su puta madre. ¿Es aquí el verificado con perilla más sexy? Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, screen, sí, pues sí, es la puta realidad. Vale, pues mira, empezamos por Alemania. Tengo esta del Dortmund. Esta allí, de entrenamiento, tío. Lo que pasa es que me moló mucho y dije, hostia, pues voy a pillarla en su día. Esta no sé ni de qué año huye, ya os lo digo. Está muy guapa, tío. Me gustaba así, traía aquí atrás Dortmund, como podéis ver. Y... ¿De puma y eso? No sé, una camiseta que me moló y pues en su día la pillé. O sea, ya tiene una pila años de la hostia, ¿eh? No sé ni cuántos años tiene esta camiseta. Pero bueno, quería tener una del Dortmund aquella. Y hostia, pues venga, para adelante con esta. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que apareció! ¿Visteis eso que apareció ahí, no? De una movida para los... Puede saltar o esa o otros emojis. O sea, otras historias. Y para los seguidores. 15.900, estamos cerca, ¿no? Pues venga, a ver si lo sigue todo el mundo en el canal. Ojo ahí, ¿eh? De 2017, ye. Venga, pues a ver si vais sacando los años. Luego. Mira. Esta ye... Esta ye legendaria, ¿eh, peña? Esta ye legendaria. Con etiqueta. Sin estrenar, todavía, ¿eh? Del Leverkusen. Esta ye original, además, ¿eh? O sea, esta no ye ni de chinos ni de poyes. ¿Qué pasa? Que yo una M. Yo uso L. Pues estoy mazadísimo. Soy una... O sea, soy un putísimo animal. ¿Sabes lo que te digo? Leverkusen, chaval. De marca JAKO. Cuidado, ¿eh? VARMENIA VERSCHERUGEN. Y cuidado. Cuidado, ¿eh? ¡Chinga su madre! Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado ahí, ¿eh? ¡Ojo! D, G, Z, 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 10. Dos meses de Prime. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias, tío. Esta no sé ni de qué año ye, tío. O sea... Vamos por el segundo mes, Risa. A mí aquí me pon 08M. ¿Puede ser que sea de 2008? ¿Podría ser la camiseta de la temporada 2008? Bueno, si tuviese por aquí, Elmuth, por el chat. 2016. Es que no sé de cuándo será, tío. Lo que mola ya que no trae nada... ...pegado, ¿sabes? Y he todo... ...de esto imprimió. O sea... ...no hay opción de que se te joda el escudo... ...que te caiga nada por ahí. Y está guapísima esta camiseta. Está guapísima, joder. ¿2015-2016? Pues... ...no sé, tío. Está de puta madre, la verdad. Chicharito con 7 ahí, cuidado. ¿De qué año dices que ye? Sí, lo resubiré, sí, sí. 2015-2016. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Pues bueno... ...ya te digo, está sin estrenar siquiera. Con etiquetito. Vale. Mira, vamos con una... ...de este año... ...que me mola muchísimo. También del Dormund. Esta. Está guapísima. Guapísima. Si os fijáis... ...ye como toda de... ...con grafitis por ahí. O sea, lo de BVB, si os fijáis... A ver que os lo acerco un poco más. Bien como grafiteado, tío. Y me moló mucho eso. Y la verdad... Puma. Haz camisetes. Muy guay. Bueno, aquí con lo de la Bundesliga y tal. Aquí lo de Opel, en la manga. Y evidentemente... ...esta... ...eh... ...bueno, pues de Haaland. Ahí está. De la bestia. Y... Y os digo, es que esta... ...sobre todo, por lo que más me moló... ...fue por todos estos detalles así... ...que vienen como... ...como en formato graffiti. ¿Veis? Me moló mucho. Quieto de la franja hacia arriba... ...hasta... ...hasta aquí, hasta el hombro. Está muy guapa esta camiseta, tío. Está guapísima, de verdad. Sí, el sponsor y un poco... ...meh, uno a uno. Pero está guapa, eh. En verdad está guapa, tíos. O sea, en verdad está muy guay. Confirmado. El Opel tiene más camisetes... ...del Sporting que... ...o sea, del Dortmund que del Sporting. ¿Para qué hay tantos camisetes en Dortmund? Pues porque me van... A ver, son daños diferentes. Vale. Vamos a por otra. Diga. Veinte millones ciento sesenta y dos mil diecisiete... ...la del Leverkusen. Ah, vale. Dieciséis, diecisiete. Vale, 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 vale. Vamos con otra. De Alemania también. Esta ya... ...la del Leipzig. De este año. Que también está muy guapa. La verdad hay que reconocer que está muy guapa. Me gusta mucho así blanca con este... ...rayú que es así por los lados y eso está muy guay. La publicidad y todo de Red Bull, obviamente, pues queda genial. Y bueno, está la cogí de Olmo. De Dani Olmo, obviamente. Que a ver qué tal hace la Eurocopa. Cuando quede con él, que se pueda, pues llevaré a irla para que me la firme. Porque al final, pues oye, tendré que mandar ahí un guas. Oye, Dani, cago en la hostia. O que me mande otra a firmar. Y esta la guardo sin firmar. Tampoco pasa nada. Pero vamos, está está muy guapa, eh. A mí me gusta mucho. No sé qué opináis. El equipo odiado de los alemanes. A ver. Yo en eso no me meto. Pero la camiseta está genial, joder. ¿No? Sí, sí. Tiene la bandera de España por los lados, eh. Más o menos, eh. Si os fijáis ahí en los costados, ahí, eh. No, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Luego tiene aquí... ...esto así un poco más ancho. Pero tal, como un rayo así. Si os fijáis, tras, tras, tras. Está guay. A mí me moló mucho esto cuando la vi. Dije, pues para adelante, Dani Olmo. La verdad que está muy bien. Bueno, este es más o menos... Yo creo que en algún directo, en algún vídeo o tal, seguro que les visteis. Lo que pasa es que ahora no os dais cuenta o lo que sea. Vamos con otra, gente. Bueno, esta tiene su historia, eh. Esta tiene su historia, esta camiseta. Esta camiseta fue legendaria. Solo los más fieles sabrán dónde salió la camiseta del todopoderoso Heidemeyen. ¿Quién la sabe, la historia de esta camiseta? Esa es la que se parece a la del Sporting. No se parece, ya la misma. Ya la misma. ¿Qué tal, Tommy? Esta, esta, ¿quién sabe cómo la conseguimos? ¿Quién se acuerda? ¿O quién estaba de aquella? A ver, a ver. Vamos a ver quién es el fiel aquí del chat. Vamos a ver. ¿De dónde salió esta camiseta, gente? Tiene su historia, eh. Tiene una historia... ...hacia atrás. Nike y su nula originalidad. Pues, a ver. Algunos en las tiendas de los equipos, otros por internet. Ahí está Romeo Zaragozista. Por RT en Twitter. La del modo carrera del Twitter. Eso, ye. Y un día fui al molinón con ella, eh. De verdad. Esta camiseta... Pues cuando en verano salieron las camisetas y tal, van desvelándose. Vimos esta. Que era justo la que había llevado el año anterior en el Sporting. Y dije, oh, qué va, tío. Y entonces escribí por Twitter al equipo. A este equipo. Y dije, ¿os cuántos me gustas? Eh, no. ¿Cuántos me gustas o cuántos retuits? Bueno, algo de eso, ¿no? Para que me mandéis la camiseta regala. Y me dijeron, 1846. Porque ye. Si os fijáis. El año. Y ahí los panas en Twitter, pues pusieron los cojones encima de la mesa. Y pum. Y bueno, pues la camiseta... A ver. Los que seáis del Sporting. Escúchame. Ye la camiseta de hace tres años, si no me equivoco. Que es bueno. De hecho, la tengo del Sporting. Que luego os la enseñaré y les comparáis. Pero vamos. Eh... Que mucha complicación no tiene. Solo tiene aquí un parche de... De un sponsor, bottom, o no sé qué. Y aquí en la maga no trae ni el de la liga. Pero vamos. Que ye la camiseta del Sporting. Si te... Bueno, trae aquí arriba... Eh... ¿Vale? El hashtag. Hashtag NurderFCH. Pues ya está. Pero está, vamos. Y el Sporting. Luego os enseño la del Sporting. Esta fue una locura épica, joder. Esto fue que nos salió bien en Twitter la movida y... Y fueron risas de la hostia. Es que me acuerdo que... Que joder. Además, no tardamos mucho, eh. Como en una semana o menos. Eh... Les conseguimos los retweets y tal. ¿Qué tal, Panemo? Cambia el Scoot y la publicidad. Sí, sí. Ye la misma base, mismo estilo. Todo igual. Cambia lo de aquí del cuello. Que en la del Sporting pues traerá... Traerá Gijón o algo así. Y luego... Pues eso. Escudo. Que ye planchar uno en vez de otro y listo. ¿2008 o 2019 ye? Ah, pues... Pues perfecto. Mierda, se me acabó la sub. El 27 se viene renovación. El OPI. Grande FSR. Joder, Gallu. Eh... Esa te dio... Sí, fue por retweets. Eso ye. Eso ye, Panemo. Eso ye. Sí, 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 sí. Nah, eso fue legendario. Ok, ya fue legendaria, joder. ¿Hasta que ahora estará? Selopo, pues. Hasta que os enseñe todos los camisetes. Y a puntos tendrían de subir el año pasado. De hecho, eh... Cayeron contra... Entraron en playoff de terceros. Si no me equivoco. Y no sé si cayeron contra el Colonia. O contra el Wolfsburgo. O Werder Bremen. No sé. Algo de eso fue. Hoy me dio bastante confianza el Tito Rico. Creo que Manu se queda. Bueno. A mí no. La verdad. Tenéis vídeo en YouTube. Eh... Lo resubí... Sí, lo voy a dejar aquí. Y luego lo voy a resubir a YouTube. Víctor. O sea que... Sin problema. ¿Te has enterado que van a comprar el Zaragoza? Parece que están... Muy en serio. Que lo han hablado en gol y son inversores de mucha pasta. ¡Ojo! ¡Ojo! Pero bueno, Uzal. Grande Uzal. Manteniendo a FSR. Con la suscripción 69 subs regalada a Uzal. 69 es un buen número, ¿verdad? Yo diría que... Yo diría que es un número bastante interesante. Un número un tanto... Diferente. Grande Uzal. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias, tío. Thank you very much. Contra el Werder Bremen fue. ¿Ves? Algo me sonaba. Wolfsburgo, Werder Bremen por ahí era el tal. ¿Qué pasó, Manu? De lujo que el tema de las camis me mola y no puedo quedarme. Sin problema, Víctor. Cuando quieras, te lo veré resubir o aquí o en YouTube o donde quieras. Él opina Alemania el tercero de segunda. Juega contra el tercero por la cola. Eso, oye. A cara perro. Ida y vuelta. De hecho, el Colonia este año se salvó porque en la ida quedaron 1-1 o 0-0. Y luego 5-1 la vuelta. Vale, pues bueno. De Alemania ya les vimos. Por tamaño me queda ahora mismo que tengo, diría, de Italia y de Inglaterra. Más o menos, más o menos la misma cantidad de camisetes. ¿Qué queréis? ¿Italia o Inglaterra? Venga. Podéis ir quitando montones pequeños. Empieza con los de Inglaterra y por favor dime que tienes la del Arsenal con los de O2. Pues ya te digo que del Arsenal no tengo ninguna. Ninguna. Estuve a punto de comprar este año esa que era blanca como con rayos toda rota, he hecho una mierda. Pero al final no la cogí. Pero fue la que estuve más cerca de pillar. Sí, 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 sí. Así que... Venga va, Inglaterra o Italia, elegir. Dadle ahí. ¿Qué os apetece? Venga. ¿Inglaterra? ¿Cómo os presta el fútbol? La cuna del fútbol, ¿eh? ¿Tienes la del Wai Combi? Claro que la tengo, tío. El bro. Venga va, vamos con Inglaterra. Venga. Pues mira, vamos a empezar. Esta sí que no sé de qué año he hecho, tío. A ver si me lo sabéis decir vosotros. He del Manchester United. Pero es que no me acuerdo ni de qué año. Pues mira. 2008-2009 campeones de liga. O sea que igual ya, la del año anterior, no. La de ese año, ¿no? Trae los parches. Si os fijáis. A ver si se ven. Es que está aquí, de tardobla. Ahí lo veis. 2008-2009 champions. Y esta mítica, que está guapísima, en verdad. Está guapísima. O sea, esta ye brutal. Esta ye, pero brutal esta camiseta. Ye brutal. Ye guapísima. Ye guapísima. Y de hecho, pues esta solo la pedí con el 23. Ya de aquella, pues la vería, sabéis cómo iba, ¿no? O sea... Ahí está. Y resistiendo, ¿eh? Y resistiendo, tío. Pasa que esta que talla era. Uf, ni se ve, macho. Igual era la M, tío. No lo sé. A ver si otra por aquí abajo. Nike Fit. Nike Team, no sé qué. Nah, nah. Igual ya la L, yo creo. Haz que no la pongo muchísimo. Pero bueno, algún día la volveré a poner. Pero es que ye guapísima esta camiseta, tío. ¿Y eso cómo lo conseguiste? Pues en 2008 la compré. O 2009 o por ahí. No saltó la alerta de suscripción. Tienes que actualizar el directo y te va a salir en el chat. Fuera copa se me ve muy en HD. Fuera copa se me ve muy en HD el directo, ¿eh? Mejoró la calidad. Mira, ya está el puto robot mamándose. Estoy emitiendo desde OBS. Y yo creo que desde OBS se ve mejor que desde Streamlabs OBS. Creo, ¿eh? I think. Creo. De hecho, el chat este así en 3D y tal, llega gracias al... Al Streamlabs OBS. O sea, al OBS. Que en Streamlabs OBS no se puede hacer nada. Pero eso, panemo. Si sales del directo y vuelves a entrar, te va a salir en el chat para compartir. ¿Vale? Sí, bueno. Es que lo del robot, tío. Yo no sé qué más puedo hacer. Bueno. Camiseta, ¿eh? Vale. Vamos a ver qué más tengo por aquí. Bueno. Esta. Esta ye. Esta me la regalaron en el trabajo. Pues... Ahí está. Ahí está, panemo. Ahí está. Grande, tío. Muchísimas gracias. Tres mesazos, tío. Gol, 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 gol. Guaycombe. Pero esta ye una muy especial. Ahí está Guaje. Por un buen sporting la temporada que viene. Gracias, tío. Bien con el 23 también. Aquí veis abajo el detalle de 1887. Pero ojo, porque esta hay una edición muy especial. A ver si lo veis ahí. Ye la edición de cuando jugaron cuarta ronda en White Hart Lane contra el Tottenham en la FA Cup. Ahí lo veis aquí arriba. Encima del escudo. Uy. Tottenham Hotspur. Y bueno. Me la regalaron en el trabajo y... O sea. Está increíble. Esta camiseta increíble. Está increíble. La fecha exacta... El 28 de enero del 17. Increíble. 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 O sea. Increíble. Esta camiseta... Pues ya más... Me la regalaron en el trabajo por un cumpleaños y tal. Y... Fue cuando empezamos con lo de... Esta fue porque empezamos con lo del modo manager. Y toda la pijada y demás. Y ya se quedó en nuestros corazones, tío. Ya se quedó ahí en nuestros corazones el Guaycombe. Aunque nos hayan echado este año, ¿eh? En el modo manager y acabamos en el... Kriwe y Alexandra así de mierda. Nada, nada. Para el año que viene volvemos con el Guaycombe. Vale. Vale. Mira, esta... Esta de verdad... Esta no sé ni dónde coño la saqué. Y así os lo digo. Esta es de Liverpool. Pero ya es súper falsa. Pero falsa, falsa. Yo creo que esta debí robar a alguien en alguna pachanga. Fijaos, ¿eh? Liverpool con lo de Carlsberg. Pero no tiene... Ya de la que vestí en Reebok, yo creo. No sé, tío. No sé ni dónde la saqué, tío. No tiene parches, no tiene nada. Pero escucha, eh... Ahí está, ¿oíste? Yo no sé dónde la saqué esta camiseta, tío. Esta ya he robado. No sé dónde la saqué. Solo sé que la tengo en el armario. Pero yo os digo que no sé ni dónde salió, tío. No tiene marca. O sea, ya de la época de Reebok. Pero no tiene marca. Solo tiene la publicidad de Carlsberg. Igual hay una edición que sacó Carlsberg. Solo para darse más publicidad o algo. Pero debe ser, sí, de 2005 o por ahí será. Si lo buscáis, debe ser de la época de Fowler o por ahí, ¿eh? O, buen Fowler, tosa peña. Sol Campbell. No, Sol Campbell Ars, en el que digo yo. Sí, sí. Por ahí debe ser, tío. Pero, bueno, aquí la tengo, ¿sabes? En plan de voy, pues... Algún día descubriré dónde cojones saqué esta camiseta. Porque os digo que yo esto no lo compré. Cien por cien. Vale. Vamos con otra. Buah, esta, claro, esta va a gustaros. Mítico y Gerard, claro. Sí, sí, Gerard y demás. Claro, claro. Leicester. Clásica. Ay, no me... Tiene el parche de la Premier. Pensaba que tenía el parche de campeones de la Premier. Pero vamos, ya la de... El año siguiente, si no me equivoco, de cuando ganaron la Premier. Si no me equivoco. O la del año que ganaron la Premier. No me acuerdo si compré la del año siguiente cuando la ganaron. O si ya la del propio año de cuando la ganaron. Pero juraré que lleve cuando la ganaron. Juraría. Que está guapísima, si os fijáis. Tiene como rombos. ¿Veis? Cuanto lo acerco. Por todo el pecho bien como con rombos. Está muy guapa. Por atrás, no. Por atrás, Yelisa. Y vamos, me parece guapísima esta camiseta. Me parece guapísima. Con el dorsal en dorao. O sea, me parece una camiseta guapísima, chat. A ver, cogí la de Vardy porque... Mítico Vardy, tío. Ahí estaba Luis Hernández. Pues seguramente, claro. Imagínate haber cogido la de Kanté, ¿sabes? Pero bueno, al final tiré de Vardy porque era un expresidiario que metía goles y eso. Y me llenaba más de orgullo y satisfacción. Esta tiene su historia también, gente. Esta camiseta tiene su historia. Esta camiseta tiene su historia. Pero Lopi, el logo normal de Liga porque es que el año que ganaron yo también lo tengo. Y el año siguiente le pusieron el logo guapo. ¡Claro! Por eso me estaba yo dudando de que fuera o no fuera. Pero vamos, que tinto la pinta de que obviamente la compré antes que tal. Que equipazo tenía el Eicester aquel año, ¿eh? Lo que habláis. Marez, Vardy, Kanté... Es que era una puta locura, ¿eh? Era una puta locura, macho. No sé si veis el detalle de que Lopi se ve a doblar camisetas. Hombre, obviamente. Soy un manita, es loco. Esta camiseta tiene su historia. Nottingham Forest, gente. De este año, ¿eh? La del Nottingham Forest de este año. Tiene su historia esta camiseta. Y... Y yo un poco triste. Porque realmente cuando la compré yo... Entre el proceso en que la compré y me llegó, si no me equivoco... O muy cerca... Hubo movimientos de mercado. ¿Sabes? Y... Hiela del chino guerrero. Pero justo cuando me llegó, el chino ya me ha fichado por el rayo, tío. ¿Sabes? O sea... No llegué ni siquiera a poder usarla un día viendo al chino. ¿Sabes? Entonces, y en plan de... Pues... Pues vale, ¿sabes? Pero... Justo cuando... Yo pedí la... Imagínate... Claro, tarde. Llegame como un mes y pico, ¿no? Pues... Cuando me llegó ya notaba, el chino. Pero bueno... A ver, chino. Escúchame. Si quieres, mándame la del rayo. ¿Vale? Antes de que acabe el playoff. Y así, pues tengo una tuya del equipo actual de este año. O desclipé a lo y mandamos y lo... Pero es que de verdad, tío. Qué mala suerte. La compré y justo cuando me llegó ya notaba en el Nottingham, tío. Pero bueno, a ver. Que la camiseta ya guapísima igualmente, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Y una camiseta muy guapa. Una camiseta tina roja con cuello tal. Luego, por aquí atrás, muy guapa. Si os fijáis, tiene ahí lo de... Lo de 1865. Incluso donde el dorsal viene como garabateado aquí. Que me gusta mucho. Como si viese... ¿Sabes? No oía la firma, pero oía como que está como acabado de cosío ahí. Y bueno, hay un detalle guapo. Y aquí también, si os fijáis. Esto está guay, tío. Está muy guapo. Esa la tengo yo también, el OPPO. Claro. Y bueno, pues... 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 Pues ya lo que hay, ¿sabes? Guerrero te quiere la gente del Tartier. Hombre, a ver, Guerrero en verdad, para mí... Puede ser para mucha gente mejor o peor, pero para mí, yeh, una leyenda del Sporting. O sea, pero literal. Subió al Sporting dos guajes, clavó cuatro goles al Oviedo... Eh... Escúchame. ¿Qué más queréis? ¿Sabes? ¿Qué más queréis? Más exclusiva todavía. Si algún día lo veo, tendré que decir que me la firme. Oye, chino, fírmame la camiseta, anda. ¿Sabes? ¡Ojo, Gamachator! ¡Grande! Tres mesazos ya, guaje. Grande, grande. Muchas gracias, tío. Muchísimas gracias. ¡Claro! Lo que nos tiene un team precio, tío. Chino. Grande el Opi. Y es un crack. Gracias, Gamachator, guaje. Eh... Además, bueno, el bosque de Nottingham y toda esta historia. Bueno, está bien, sí. Dejad de hacer directos cuando curro el Opi. Oye, perdona que no pueda hacer directos cuando tú quieras, mandanga, cabrón. Pues Belurre subió un YouTube, hombre. Seguimos por Inglaterra. Eh... Me quedan tres de Inglaterra, ¿vale? Esta está increíble. O sea, esta camiseta Y, increíble. Si os fijáis, Y, muy parecía a la de Croacia. De hecho, debieron de aprovechar bastantes pieces de esta camiseta para la de Croacia de la Eurocopa. Pero esta camiseta Y, brutal. Esta camiseta Y, brutal. O sea, increíble. Increíble. Me parece brutal la combinación de colores. Entonces, eh... Bueno, obviamente, con el parche de campeones, ¿vale? Que da guapísimo. Ya os fijasteis cómo evolucionó, ¿eh? Pasa que estoy pegatina. El otro era bordado, tío. Y luego, bueno, pues... El dorsal sí que me tiró de los cojones todo. Y puse Gerrar. Uy, se me está despegando. Mira, tío. Se me está despegando. De tenerles guardades, tío. Entonces, dobla esto. Tengo que pegar ahí un... Un planchao, tío. Mira, ¿ves? De estar tanto doblada. Tener cuidado. Tengo que poner ahí la toalla encima y pegar ahí un tal. Pero bueno. Que en verdad está, eh. El nombre está. ¿Sabes? Lo que pasa que... Que se me despegó un poquitín ahí les letres, tío. Pero bueno. De Steven. Hay que tener cuidado. Esto... Esto voy a daros un consejo. Esto cogeis. Un trapo o una toalla. Lo ponéis encima. Y con la plancha y el vapor. Pegáis ahí. Y vuelva a enganchar. Que flipas. Pero bueno. Esto está guapísima esta camiseta, eh. A mí me parece guapísima. Vamos. De hecho, voy a dejarla aquí. Para acordarme. Pues mira. Si no llevas a Cali, no me entero. Porque voy a tener que saber cuándo la pondré. No. De la Stone Vila no tengo, eh. No tengo de la Stone Vila. No tengo. No tengo de la Stone, tío. No tengo de la Stone Vila. Me quedé en dos de Inglaterra. Obvio. Otra del Huaycombe. La de este año no. La del año pasado. Que está muy guapa también, la verdad. Está muy chingona. Si os fijáis. Esta sí que bien. ¿Sabes? Esta sí. Dos real. Con el 1887 ahí. Está muy guapa. Y luego nada. Bien. Súper bien. Esta era un equipo de tercera. O sea. Esta que me sentí a ir a un equipo de tercera. Inglesa. Bien con el cuello por dentro. Si os fijáis. De Chair Boys por ahí. De Chair Boys ahí también. O sea. Bien con una cantidad de detalles increíbles. Pero un equipo de tercera. Que esto no lo tiene el Sporting. Y esta pues me la regalaron también en el trabajo. También me la regalaron en el trabajo. Me regalaron dos en el trabajo del Huaycombe. Y lo que hay. Pero muy pepino. Muy pepino. Esta camiseta también. Tiene su historia. Te envío yo una de Laston. No. Tranquis. Ahora ya. Bueno. Me faltan por llegar. Que hicimos un pedido unos colegas y yo. Pero. Sácala de los viedos. Sí. Sí. Pero. Hasta que no salgan desde el año que viene. Ya no voy a comprar más de tal. Camisetes. Bueno. Esta de verdad. Esta. Creo que valieron. O valía cerca de 60 o 70 libres. Grande Gorka. Seis mesazos chaval. Grande. Muchas gracias tío. Oye. Apoyando el verificado del canal cabrones. Muchas gracias a todos vosotros. Que lo conseguí. Gracias a vosotros tíos. Muchísimas gracias. De verdad. Que poco. Poco se habla. Grande el otro mes más. Muchas gracias tío. Poco se habla. De que nos dieron el verificado. Luego hablaremos un poco de ello. Si queréis al final. O lo que sea. Pero. No oye broma. No oye puta broma conseguir el verificado en Twitch. Ya visteis las medias que hicimos. Ya visteis. Que tuvimos picos de mil. De ochocientos. Medias de quinientos. De seiscientos. Y nos decían que no. O sea. Con cojones. Tengo de todo Maldini. Algunes originales. Pero obviamente. La mayoría son. Son réplica. ¿Sabes? Porque es que al final tío. Si no. Con lo que puedo comprar a lo mejor. Para tener. Para hacer directos. O para tener. Para reaccionando y demás. Siete camisetes. Compres una verdadera. ¿Sabes? Entonces. ¿Sabes? Y aparte que me toca los cojones. Coger. Y por una puta camiseta de catálogo. Pues pagar. Lo que les burrasque que pagas. Bueno. Esta y original por ejemplo. Y la verdad que me gusta mucho. Y está súper guapa tío. Un equipo de tercera. Me he quedado una de Inglaterra gente. Y esta ye. Casi la que más me mola. Y ye. Hiper rara. Pero es que ye guapísima tío. La del City. La tercera de este año. Que yo no sé si te ha inspirado en el coronavirus. No sé que cojones y eso. Que se inventaron ahí esos dibujos. Pero aquí Puma se la sacó. Y está guapísima esta camiseta. Con Agüero papá. Además justamente la del último año de Agüero. Que lo clavé. No me lo esperaba. Pero es que esta está guapísima tío. Esta está. Qué preciosa esta camiseta. Qué preciosa de verdad eh. Y bien super guay tío. La verdad. Bien aquí con la publicidad. Está en la maga también. Nexentire. No sé qué. Lo de la Premier. Aquí de lado. O sea. Bien genial. Esta ya guapísima tío. Qué coño. Las sábanas de mi cama están en manos de Lopi. Sí, sí. Y un poco rara tío. Pero oye. No me digáis que no yo original. Compréla precisamente por eso. Porque dije. Joder. Qué rara ye. Quiero verla en persona. Y la verdad que contentísimo tío. Contentísimo. Contentísimo tíos. Sin ningún tipo de. De queja. La verdad que me gusta mucho. Vale. Inglaterra gente. Eses son los que tengo de la Premier. No sé si me. Si. Yo os digo. A lo mejor faltame alguna. Que la tengo por ahí tirapalabar. Pero creo que no. Eh. Sí. Sí. Ahora os enseñaré de selecciones y demás. Sí. 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 No os preocupéis. Yo un citoplasma de un girasol. Es que no sé qué coño. Qué cojones será lo que se inventó ahí el tío de Puma. Que se fumó un fly. Antes de hacer eso. Pero. Pero. Pero está guapísima. A mí me gusta mucho. La verdad. La camiseta esa. No tengo. Ningún tipo de queja. Espera un segundo. Dejadme sacar el chat. Voy a ponerlo. Porque es que estoy mirando para acá. Y la cámara tengo aquí. Y me da rollo. De que me veáis siempre mirando para del lado. Pudiendo teneros aquí delante. ¿Sabes? Cuando te leyendo. Ahí está. Vamos con la serie A. Vamos con los camisetes que tengo de la serie A. Vale. Ya hicimos. Alemania. Bundesliga. Inglaterra. Primera. Segunda. Tercera. Y ahora vamos con Italia. Que alguna tengo así un poquitín tal. Hay algunas interesantes. Vale. Voy a empezar por una que debe ser también de 2007, de 2008 o por ahí. Juventus. Esta camiseta allí guapísima. De la Juve. Escudo Antiguo. De la Juve. ¿Vale? Mítica marca de tractores New Holland. Ahí en medio. A full. Dice Macarrón que por dónde las compras. Pues por Aliexpress o por ahí por chinos que conocen los mis colegas. ¿Sabes? Esta está guapísima. No sé ni de qué año llegué. No sé si lo traerá por aquí por la manga esta. Serie A. Liga de Calcio. Bueno. El logo bien guapísimo. O sea. El logo. No sé si se apreciará aquí. Pero tiene hasta un poco de efecto como de brillo 3D. Así un poco raro de eso. Está guapísimo el logo. Y a ver quién adivina. Es que estoy seguro que nadie va a adivinar. El nombre y el dorsal que hay aquí detrás. A ver de Cañullero primero. Que yo juraría que llegue. Pues eso. 2007, 2008. Por ahí. El escudo y es mucho mejor para mí. Sinceramente. Pero a ver quién adivina. El nombre. Del tío que está aquí atrás. Carlitos Tevez. Pogba. No. De aquella era. De aquella era joven promesa. Era como que iba a ser la polla. Este tío que está aquí detrás. No. No, no. Camoranesi no. Camoranesi. No. Marquisio. Toti, sí, Toti. Nezbez. No, hombre. Cristiano, Pirlo. No, no. Nezbez, Pirlo. Es que nadie lo va a sacar. Divala, no. Era como una joven promesa italiana. Italiano. Saralleta. Italiano. Un joven promesa de la Juve que iba a romperla. Gattuso, Bonucci. No. Delpi. No. No, no lo sacáis en la puta vida. Zona ofensiva. Zona ofensiva. De medio campo pa'lante. Candreba, Zalayeta. No, no. No, no. No, no lo sacáis en la vida. Es que ni cerca, eh. Nadie cerca. No, no. Ojo. Al... Alkmajar. Ahí la sacó. Llovinco, chaval. Llovinco, chaval. Ahí está, chaval. De Llovinco, tío. El putísimo Llovinco, tío. Que de aquella... De aquella... Eh... Ya me dices tú. No tenía yo ni internet. Pero claro, de ver alguna... Algún vídeo por la tele. De aquello del Plus. O... O cosas de esas. Pues era en plan de... Hostia. Hostia. La promesa Llovinco. Y poniente vídeos de cómo corría. Cómo regateaba. Cómo tiraba faltes. Tal. No sé qué. No sé cuánto. Y dije. No, no, no. Es iba a ser el próximo que la rompa de la Juve. Ya estaba del piero un poco. ¿Sabes? Ya estaba del piero tal. Ya había jugadores que eso. Y ahí me calenté yo con dos cojones. Y esta la compré. Con la del Manchester de la... De la bicha Azulaki. Y... Y ya visteis en lo que quedó Llovinco. O sea, quedó pa' lo que vale. ¿Sabes? Pero la camiseta... O sea, en cualquier caso, esta camiseta ye guapísima. O sea, ye guapísima. A mí una de las camisetas que tengo que más me gusta. Y de hecho, no la pongo mucho porque me da pena de que... O sea, de que se vayan deteriorando, tío. Pero vamos. Estoy en un camisetón de la hostia, eh. Era muy pequeñín. Sí, sí. Era todo técnica, tío. No entiendo el fútbol, pero gusto. Tienes un cacho. Vuelan mucho las camis. Pues camachator, tranqui. Que todo el que queden muchas, tío. Vale. Esta sí que la tengo reventadísima. Esta la tengo reventadísima. Del Nápoles, gente. Pero... Aquí iba la publicidad esta... No sé si traía AIG o... O qué traía. O... No, Lette. No sé si traía Lette. De... De Higuaín, de Higuaín. Aquí era cuando Higuaín no era un... No era un contenedor de canelones. Y metía muchos goles. Aquí Higuaín metía muchos goles. Aquí metía muchísimos goles. Lo que pasa que, ya os digo, la publicidad esta, tío... A ver. Voy a intentar arrancar... Esto poco que me queda por aquí. Y esta mierda que queda como residual, si os fijáis. Así se aprecia. Veis que queda como un poco de... De residual por ahí rojo. Y escúchame. Sin la publicidad esa... Y me suda todos los cojones. Y me queda guapísima la camiseta. ¿Sabes? Y os digo, esta... Esta iba a ser un regalo. ¿Qué pasa? Que esta que talla era... XL. Esta y XL. Y quedaba ahí pequeña, tío. Al que le iba a regalar. Y dije, bueno, pues si no te vale me la quedo yo. Le tomo un poco culo. Y a mí quédame... A ver, quédame un poco... No me queda muy grande porque son de estés apretades. ¿Sabes? Entonces... Bueno. A ver, yo en la camiseta muy guapa, ¿eh? El único problema ya es todo aquí. Pero vamos, que me la suda. Rodri hizo reaccionando a esa temporada del Pipa Undeya. Podemos reaccionar brutal. Claro. Y de hecho esta camiseta tenía algo muy guay. Que mira, a ver si os lo puedo enseñar. Era aquí de lado. A ver cómo hago para enseñaroslo para que lo veáis bien. Pero venía aquí de lado, todo el costillar aquí de lado, con la N de Nápoles. Lo veis, ¿no? A ver si os lo puedo abrir así. Y esto me gustaba mucho, este detalle. Lo veis ahí, ¿no? Entonces tú la ponías y todo el costillar así de lado, pues tenías la N aquí de lado. Estaba guapísimo eso. Solo lo tenía en el lado izquierdo. Y aquí no sé si trae el año, pero no. Es SC. Tal. No, no lo trae. Oficiales, no sé qué. Pero vamos, la putada de esta fue la publicidad. Que claro, pues se jodió y a tomar por culo, ¿sabes? Sí, sí, nada, pero ya te digo, en cuanto te quites eso, la camiseta queda perfecta. Porque una camiseta muy guapa, un color muy guapo también. MSC Crucero sería. Igual era MSC. Ya te digo, era un cartel rojo. Pero no me acuerdo lo que traía, tío. Pero es que aquí el Pipa metía goles, sin parar. Aquí el Pipa era un máquina. Vamos con otra de la Juve. Y esta también tiene su historia. Esta fue, creo, y no me equivoco, de hace unos 14-15 años. Juve de entrenamiento. Guapísima, tío. La de la avispa, tío. La de Mavallo. La camiseta de la avispa. Esta camiseta allí, increíble. Con el escudo, ¿ya veis? Increíble esta camiseta. La Juve de entrenamiento. Esto me lo regalaron los mis colegas por cumpleaños. Y ya te digo que vamos. Guapísima. O sea, sin nada, sin nada, era guapísima esta camiseta. O sea, me flipa. Sin tener nada, ¿eh? Solo tiene aquí en la manga lo de Juventus. Y ya está. Ya está. O sea, ya está. O sea, es que esta según la vi, dije, toma por culo. Está guapísima, tío. Es que ya guapísima, tío, esta camiseta. Sí, sí, sí. Vale. Otra de la Juve. Es que de Italia, siempre lo dije, el equipo que más me gustó siempre fue la Juve. Ya desde la época mítica de los 13 G, del Piero Nézbez, Camuranés y toda esa peña. Pero esta allí también muy especial, porque ya es de portero. De la Juve de portero. Venga, mira, acabo de fijarme. Mira, ¿ves? Otra que hay que pegar aquí un toque. El parche de la serie. De la Juve de portero, gente. Eso sí. Esta ya, si os fijáis, lleva el escudo. Esta fue de cuando el Gigi marchó, tío. Cuando marchó la primera vez. Y entonces la pillé, pues, de bufón. En plan de honor al Gigi, leyenda del fútbol, a tomar por culo, ¿sabes? O sea, no hay más. Se lo merecía. Y una camiseta muy guapa, tío. Y de porteros, como no tengo muchos, pues, bueno. Y ya os digo, me parece preciosa esta camiseta también, ¿eh? Otro color diferente. Pero es que al final fue por culpa de eso, tío. Porque, joder. Coño. Ya lo que hay, ¿sabes? Grande tifo siliborno. Sí, es que si compares, no me jodas, tío. Tú compares. Echad. Venga, tronco. O sea, ¿vas a compararme el escudo viejo con el nuevo, tío? ¿En serio? ¿Dónde vas, tío? ¿Qué me estás contando, tío? Venga, hombre. Pero bueno, la camiseta tenía ese detalle. Lo que pasa es que luego, pues, volvió. A la Juve. Pero bueno, esta ya me la quedó como tal. Voy a dejarla aquí fuera para planchar eso. Porque no quiero que se me despegue, tío. Que luego... Yo peor, ¿sabes? Si estés dos, luego ya... Vale, otra. Vale, gente. Para que no os digáis tanto, 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 tanto de la Juve. Me quedo con el nuevo. Va, Camachetor. Pero porque tú y es puro marketing, ¿sabes? Tú estás viendo el escudo nuevo en mochiles, en sudaderes... En... ¿Sabes? Que nos conocemos, ¿o? Bueno, está llegado este año del Milan. Que también está increíble. Y de hecho, hay que fijarse bien porque... En la zona negra, bien con dibujos, tío. Si os fijáis, bien como con... Con un esformines. No te sabría decir. Son como, pues, ser flores. A ver si lo veis. ¿Lo veis, no? Está muy guapo. En la zona roja también lo tían, pero ve ese como menos. ¿Sabes? Ve ese como menos. Y bueno, esto tiene una camiseta guapísima. Del Milan. Además, esta sí que la pillé con les 7 Champions. Con el logo de les 7 Champions. Que también tiene como un poco así tridimensional, por decirlo de alguna manera. Temporada 2021 de la Serie A. Y sí, está, chicos. Obviamente... Obviamente... ¿Eh? Ibrahimovic presentado en casa de Lopi. Gente. Si me pongo así un poco de lado, ¿eh? Con el Kiku. Está guapísima, tío. Llega guapísima esta camiseta. Está guapo, ¿os gusta así como lo puse? Me alegro que os mole. Me alegro que os mole. Esta, de verdad, está muy guapa, ¿eh? Además, bueno, tiene aquí en el cuello lo de ACM también. Esta me gustó mucho, la verdad. Cuando la vi, dije, hostia. Además, no tenía ninguna del Milan. Y me parecía un poco, la verdad, me parecía un poquito falta de respeto para un futbolero como yo no tener una camiseta del Milan. Por cierto, al final, me podéis decir qué camiseta de algún equipo histórico debería de tener que no tenga. Y me lo pienso para el año que viene si saquen una camiseta bonita. Por cierto, el escudo del Milan, guapísima. Muy estilo Juve. Bueno, buenas noches, gente. Que descanses, Paul. Vale, me quedé en dos de Italia. Me quedé en dos. Due. Eh... O sea, vamos del Milan al Inter. Es que esta camiseta, tercera equipación, tercera o segunda, no sé, de este año. Eh... Increíble. Increíble. Increíble esta camiseta. ¿Me parece? Increíble. Y una... ¿Cómo se dice? Un... No sé, un honor a una que hubo antigua. No sé si os dais cuenta que esta ya la hubo muy parecía hace años. En la época de los Adriano y demás. Está guapísima con lo de Pirelli y demás. O sea, me parece increíble. Aquí viene lo de 2021. Y el dorsal... Me dedica con Adriano en la delantera. No yela del 2010. O sea, yela de este año y basal la del 2010, pero sí. Yela de este año. Yela de este año. Pero... ¿Con qué dorsal? Vale, ya lo dijisteis, joder. Obviamente. Esta camiseta había que pillar con este dorsal. No había más. O sea, sí o sí tiene que ser con este dorsal. Sí o no, gente. ¿Estáis conmigo o no? No, no, no. Lautaro, Ginja Lautaro. Y tiene aquí un detalle que me gusta mucho. Que viene aquí esta frangina. Que trae aquí Inter Milano. Aquí. Y además, si os dais cuenta, el Inter, si no me equivoco, va a cambiar el escudo. O sea, va a ser la última equipación con este escudo. O sea que, bueno. Pues, pa'lante. El Opin es la de Adriano y Nazario. Sí, pero no. O sea, que hiciste... Yela de este año. Que la sacaron. Basándose en aquella. Y nos queda una, gente. Nos queda una que, bueno, esta sí que la compré porque me parece guapísima. O sea, me parece guapísima. Ya os digo que ya del Vixo. Bueno, esta ya la ha vistois pila veces por ahí en directos de la Champions. Es que me parece... O sea, lo que hay en la camiseta. Este rayo es así como rotes de gradades y tal. El escudo de Italia con los simbolinos de la Juve. A ver si se aprecia. Según como brille. Se ven los escudinos de la Juve por ahí, tío. Da igual aquí no... Mira, ahí se vieron un poco. ¿Los veis? Dentro del escudo de Italia. Y a ver, ya guapísima. Esta camiseta ya guapísima. O sea, ya guapísima. Esta camiseta ya preciosa. Ya, pero preciosa. A mí me gusta mucho, vamos, el estilo. Por ejemplo, me gusta mucho más que esa del año pasado que era partida. Me gusta mucho más esta. A mí esta me gusta muchísimo, esta camiseta. Y bueno, pues está cristiano. Al final, pues coño. Yo una bestia, ¿no? Bueno, pues con esto y un bizcocho acabamos Italia, gente. Ya vivimos Inglaterra, Alemania e Italia. Están pasando cositas, ¿eh? Están pasando cositas por aquí. La del empujabalones, dices. Qué cabrones sois. Ay, Dios. Sí, por cada 10 ligues creo que era. Eso, oye. Te iba a decir. Sí, 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 sí. Por los Champions, ponenles en la manga el tema de... El tema del... Como el que enseñé del Milan. Eso, oye. Eso, oye. El Opus sortea una. ¿Qué va? Estoy... Estoy historia, tío, de mi vida. Esto no puedo sortear ninguna, tío. Todos tienen un porqué. Todos tienen una historia uca detrás. Y olvídate. Además, esto, pues coño. A mí me gusta dentro de, pues... Qué sé yo cuántos años... Decir, oye, pues mira, esta camiseta y tal. Que no valdrán nada. Porque muchas son répliques y demás. Pero me la suda. Me la suda muchísimo. Vale, gente. A ver, me gustaba dejar. Tal vez desde las elecciones para el final. Porque yo donde tengo más chicha. Tiraría. Tiraría por... Por España, ahora. ¿Cómo lo veis? Tiraría por España. Resto del mundo. Y nos metemos en... En internacional. Yo tenía muchas más. Bueno, muchas, muchas más no. Pero del Sporting tuve muchas más. De Joma, de Astore. Y le reventé de guaje. Y a tomar por culo, ¿sabes? Y... Me jode porque muchos, tío, pues... Coño. Pero claro, de guaje, tío... Pero bueno, ¿y lo que hay? No se va tampoco a acabar el mundo. Pero sí que me jode porque tuve camisetes ahí... Para, vamos... Para haber guardado. Sí, sí, nada. Contentísimo. Sí, sí, sí. Todo el día me dice... ¡Ay, más camisetes! ¡Más camisetes! ¡Cago en Dios! ¡Más camisetes! Claro, yo ya te digo que muchos rompiles, tío. Porque jugando a fútbol y demás rompíales, tío. ¿Dónde les compro? Pues algunas en las tiendas y otras por internet. Claro, bueno, yo en un cuadro tengo ahí la de Villa. Que en el último vídeo que subí del setup... La podéis ver porque ahora no voy a descolgar el cuadro. Pero esa camiseta seguramente sea la más valiosa que tengo. O de las más valiosas. Mundial 2010. Camiseta segunda. La de la final. Mundial de Sudáfrica. David Villa. Firma y dedicada por él. Esa camiseta... No valdrá nada. Porque no valdrá nada. Pero vamos... Diría que... Ya es la camiseta más importante que tengo. Diría, ¿eh? ¿A que sale alguna del Sporting en España? Bueno, alguna que se me haya colado por ahí, supongo. Pues fijo que sí. Me quedo. Tengo una del Sporting de Guaje. Firmada por Juan Pablo, El Pichu, Laura Cases... Todos de aquella época. O sea, mira, pues... Si hay un muy buen detalle. Un detalle muy guay. Una camiseta muy guay. Muy guay. Vale. ¿Queréis que hagamos un resto del mundo? Luego Liga Española. Y luego ya meternos en selecciones. ¿Cómo lo veis? ¿Un resto del mundo? ¿O qué? Y empezamos por aquí. Tengo algunos de cuando jugaba yo incluso, ¿eh? Pero vamos... Este es bueno. Os les enseño porque los tengo aquí, pero... Vamos allá. Mira, esta allí... Esta allí de cuando jugaba yo a Fútbol 7, tío. En la planta, aquí en la felguera. Que en verdad está guapa la camiseta, tío. Mira, ¿eh? La planta 14 y con el 23. Pero vamos, esta allí más que nada por eso. Porque era con la que jugaba yo. Que la guardé en plan de... Pues oye, teníamos los toys cada uno. Y de recuerdo. Luego también tengo esta otra. También esta fue de... De... Del equipo de Fútbol 7... No, de Fútbol Sala. Cuando jugaba Fútbol Sala, también. Ojo, ¿eh? El hoy, ¿eh? El hoy con el 23 ahí. Esto ya es que esto no sé ni qué... De gaño, ¿ye? 2006, 2007... Por ahí, tío. ¿Sabes? O sea, no hay más. Que nos patrocinaba la empresa de Chalu, tío. El Estronalón, qué grande. Luego... Otra de Fútbol 7 también de la planta. De otra temporada. Que esta cogimos la en azul. Pues porque sí, ¿sabes? Ahí con el logo de la planta. Que hay aquí en la felguera. Y luego, bueno, pues... Obviamente... El hoy con el 23. Siempre es con el 23, tío. Que bueno, a ver. Este es el final. Pues oye. Son más que nada para tenerles de recuerdo. Y para... Una pachana. Luego tengo aquí una. De las Turias. De las Turias de Blimea. Cuidado, ¿eh? De las Turias de Blimea. De mi colega Garci. Sin estrenar también. Mirad ahí la etiqueta, ¿eh? Omar García con el 23 también. Otro veriao como yo. ¿Sabes lo que te digo? Y... Y ahí la tengo, tío. Pues... Y está muy guay, en verdad, ¿eh? Si os fijáis, la camiseta está currada, tío. Con lo de los tigres de ahí. Bueno, caja rural, tal. Hay que aprovechar al máximo para los patrocinios. Ya sabéis. Este es fútbol... Y luego, aquí lo del secaño. Con la... Con la Diana. Y ese está guay, tío. La camiseta está guay, joder. Está muy guay, tío. Claro, tío. Este es mi colega Garci. Y tengo otra de él, pero... ¿Dónde la tengo la otra? No la tengo en este montón. Si os juraré que tenía dos de Garci. Si, aquí está. Espera, que os la enseño que tengo dos, ¿oh? Esta es la del aniversario. Esta es la del aniversario. La de 1920-2020. Que da guapísima, en verdad, ¿eh? Mirad qué currada, ¿eh? De camiseta. O sea... Y hay todos detalles, tío. Fijaos ahí, ¿eh? De las turas de Blimea. Aquí con lo de 1920-2020. Ahí y tal. Está guapísima. Y luego, pues eso. Omar García con el 23. Y en verdad, o sea, está guapísima la camiseta. Aquí de lado, pues... No sé qué. Vareto, Blimea. Muches... Muches cosines, no sé qué. Sí, bueno. Publicidad por otros lados para rascar perres. Parrilla al curro. Sí, sí. Club Asturias de... Mira, mira. Ahí abajo, la otra. Mira. Club Asturias de Blimea. Ja, ja, ja. Este es... Este es un... Son de equipos de por aquí, tío. De regionales y demás. De Langreo no tengo ninguna. Ninguna tengo. Ninguna. ¿En qué club se me trae Asturias? Pues no sé si está en... En preferente o por ahí, tío. Sí, sí. Además, bien todo súper imprimido, súper bien, ¿eh? Que sí, oh. Que estos camisetes se follen a la de Sporting por arriba y por abajo. Sí, que sí. Que no hay más. Bueno, luego aquí tengo una. A ver, no ya de fútbol en sí. Pero bueno, os lo enseño. Y el del FIFA. Que esta me la regaló Ergotec. Y cual está, Magallu, para ti. Que a ver, y el del FIFA. Del FIFA 21. Bueno. A ver, está guapa, en verdad. Que si te... Pa' charpa chang eso, pa' lo que quiera por ahí. Pero bueno. Tengo la con las camisetes de fútbol porque y el FIFA. Pero realmente... Ya me dirás tú. ¿Qué más tengo por aquí? A ver... Buf, aquí ya entramos en materia, ¿eh? Entramos en materia. Entramos en la nasal. La nasal. No tengo la del San Esteban, no. Yo te consigo la del Unión Popular, que el precio sale al gaucho de todos los fins de y se aventila es un cachopo. Qué grande. Vamos a la segunda división. O bueno, segunda competición. Porque ya sabéis que no hay divisiones. De... Estados Unidos. No, de Casillas, no. New York Cosmos. A ver quién la va tirando por ahí. Fijaros. Que la división es la NASL. Vamos, guaje. ¿Qué tal, Peyuz? ¿Tienes un armario para todo eso? Sí, sí. Tengo listos ahí. Colocais. David Villa, Beckham, Raúl. Beckenbauer. A ver. Esta había que pillar a la gente. De Raúl, tío. Cuando fue para ir a Raúl. Solo tengo esta de Raúl, si no me equivoco. Iba a pillar la del Sial, que en su día hay... Pues no sé por qué no la pillé. Y... Bueno, pues... Pues... ¿Qué es? Que está guapísima, tío. Y espera, yo creo que tengo que tener otra. Un momento. Yo jugaría que tenía otra. Sí, claro que sí. Claro que sí. Lo que pasa es que estoy de vestir. O sea, yo de los antiguos... Mira, sin estrenar también. Bien. De hombro, pero esto ya es algodón. ¿Sabes? Esto no hay ni... Ni tela de... De camiseta de licra, ni elástica, ni nada. Esto ya es camiseta de algodón. La del Cosmos del 76, amigos. Sin estrenar, eh. Cuidado, eh. Cuidado con esta, eh. Cuidado, eh. Sin estrenar todavía, amigos. Y está increíble. Increíble. Esta de la viseta está increíble. Esa camiseta está increíble. Esa camiseta está increíble. Sin estrenar todavía, macho. Ojos a tapas del Sporting. Ah, sí, sí. Eso siempre. Vale. Vamos con otra. Bueno, está... Ya hay más mainstream, ¿no? Pero está guapísima igualmente. Entendámoslo. Y una camiseta brutal. MLS. MLS. Los Ángeles Galaxy. Eso sí. Esta sí que la tengo más quemad. Que quemadín. Era de cuando fue Gerrard. Pero fijaos cómo tengo esto. Quemadísimo, gente. Esto se me quemó, tío. Yo no sé qué coño pasó ahí. Pero quemadísimo. Pero vamos, camiseta brutal. Steven Gerrard. Lo de atrás me da igual. O sea, está guapísima esta camiseta. Lo que pasa es que sí. Yo esto no sé qué pasó, tío. Y como que... Como que perdió el color, tío. Porque yo esto no me acuerdo de... De velo despegar ni nada. A ver, que a lo mejor metílo en una lavadora sin querer. Y ya sabes, te les destroza. Claro, claro, claro. Sí, sí. Si habitualmente lo que hago, mandanga. Por eso te digo que a lo mejor un día metíla ahí y clang. Pero bueno, da igual. O sea... Y me será increíble igualmente. Vale, vamos con otra. También de Los Ángeles Galaxy. Pero de otro color. En azul. Que además mola mucho. Porque un azul, pero... Está como rasgado en negro. No sé si lo apreciáis. O si se aprecia. Y un azul como con rayes negras en horizontal. Muy finines, como roto. Y nae, de Los Galaxy lo mismo. MLS y tal. Y... Bueno, está así. Sí, sí. Da desrevuelta con agua fría. Sí, sí. Tal cual, tal cual. Sí, sí. Ahí está. Es la tangente. Con lo de Los Galaxy ahí arriba. Y ahí está. Una camiseta. Bueno, está porque me gustaba. Herbalife ha sido la mayor mafia que ha existido, prácticamente. ¿Qué dices? Pues joder, yo toda la puta vida lo escuché como algo que era bueno y eso, ¿no? ¿Dónde está el editor García del Rayo? Sí, sí. Vale. Vamos a entrar en cositas ahora, ¿eh? Vamos a entrar en cositas, gente. Bueno, esta ya la visteis. Y es la nueva que tengo de liga francesa. La de este año del PSG, que me parece guapísima. O sea, me parece una camiseta guapísima. Con el cuello, con el botón y todo aquí, si quieres. O sea, me parece una camiseta guapísima esta. De hecho, bueno, Mbappé, ya sabéis. Esta ya la visteis en más vídeos. Y bien con el parche de, también así, tipo brillante 3D o como lo queráis llamar, de campeones de la liga. ¿Vale? Y está muy guapa. Esta camiseta está muy guapa. Esta camiseta está guapísima. O sea... Está muy bien. Y de hecho viene aquí abajo también con lo de... Con un detalle en la Francia. Por aquí del lado que viene todo en plan... Escrito lo de Paris... No sé si se ve. No sé si se verá por la luz. Pero aquí del lado, viene todo escrito Paris Saint Germain, Paris Saint Germain, todo por aquí por el costado. ¿Se ve? Sí, ¿no? Espero que se vea. Está muy guay. Está muy guay. Está muy guay. La verdad que me mola mucho esta camiseta. No sé si coger la de Mbappé o de Neymar o qué. Pero bueno. Al final por Mbappé. Que yo como más... Como más pepino, ¿no? Pues... Estuve dudando en su día de coger la de Jordan. ¿No visteis que hubo una de Jordan? De... Del PSG. Camacheytor hubo una de Jordan. Muy guapa. Pero bueno. Al final gustó muchísimo esta con... Además, yo tipo también vintage, entre comillas. Porque ya tuvo el PSG unos cuantes así. Me gustó mucho. Depende, Old Dog. Aliexpress. Otros en tienda original. Otros en outlets. Que por donde se ve encontrando, tío. ¿Sabes? O sea... Voy un poco pues por ahí indagando. Vale. Entramos en materia, ¿eh? Entramos en materia. Camisetones. Decime que esta camiseta no oye increíble. Decime que esta camiseta no oye increíble. Esta de New York City. Decime que esta camiseta no oye increíble. Por favor. Brutal. Brutal esta camiseta. O sea, brutal. O sea, oye brutal esta camiseta. Con detalles naranjas. Esta camiseta no oye increíble. Esta camiseta y es increíble. Y es preciosa. Esta camiseta. Pero ¿sabéis también lo que la hace más preciosa? No sé si veis una mancha que tiene ahí del lado. Del 7. La camiseta del guaje firmada por él, ¿eh? Esto... Esto vale... Oro. Es que está guapísima esta camiseta. Está increíble. Les de New York City siempre están guays, tío. Hacenlo muy bien. Bueno, está de New York City. Y es muy... También de New York City. Y es muy Manchester City. ¿Vale? Y es muy Manchester City. Y esta tiene una cosa peculiar. Bueno, está firmada por Villa también ahí delante. Ahí lo veis. Esta fue... Creo que es la del primer año esta. Si no me equivoco. Puede ser la del año 1. Creo que... Año 1, no. O año 2, igual. No me acuerdo. Pero bueno, en cualquier caso esta... Lo curioso es que esta pillé la de Pirlo. ¿Sabes? Porque pillé una de Villa y otra de Pirlo. Pero claro, a Pirlo no lo vi. Y entonces dije a Villa, oye, fírmame la tú. ¿Sabes? Fírmame la tú. ¡Baj! El pavo se partía. Tenéis el vídeo, ¿eh? En YouTube. De Villa firmándome todos estos camisetes. Si lo buscáis en YouTube, el OPI 23 Villa, pues os saldrá. Bueno, seguimos con otra del New York City. Que también está guapísima. O sea, fijaos en esos detalles de líneas en diagonal como que brillen. ¿Lo veis? El detalle en este y naranja en el cuello me mola muchísimo. Lo de la MLS en naranja queda brutal. Los detalles, los colores. Entonces, aquí está. Era esto, ¿no? Aquí está el detalle. Eso, oye. New York City FC inaugura el season. Esta fue la primera camiseta. ¿Vale? La segunda. Y creo que la otra también, ¿eh? A ver si lo trae. Igual esta no lo trae. Un segundo, ¿eh? No, esta no lo trae. No, esta no lo trae. Pero bueno. Inaugura el season. Claro, es que ya lo que habláis. La MLS y el marketing. Y obviamente, pues está del guaje. También firma. Y fijaos ahí el detalle en el cuello. Increíble esta camiseta. Está increíble. Combinando azul, claro, negro, naranja. O sea. Está increíble. Está brutal. O sea, la de la camiseta inaugurada es firmada por Villa, ¿sabes? No sé si algún día llegará a valer algo, pero... Pero bueno. Tartai. Y de resto del mundo me queda esta. Portugal. Esta es muy especial. Porque es el campeón de este año del Sporting de Portugal. Que bueno, es el Sporting al final. Y me la regaló Pedrín. Me la regaló Pedro. Bueno, pues ahí está. Un detallazo que tuvo el guaje. Y que yo agradezco muchísimo. Y a ver si me manda la del año que viene también. Y no. Bueno, está guapina también, la verdad. Está muy bien. Además, ya del Sporting, coño. ¿Sabes? Y por cerrar el resto del mundo, no me podía faltar la del más grande. Boca Juniors. Y además el dorsal no podía ser otro. Esta no se ha de Cañullé, la verdad. No sé si lo trae por aquí. No. Bueno, Boca Juniors, que por cierto, para los que no lo sepáis, está fundado el mismo año que el Sporting de Gijón. ¿Vale? Para que conste. Para que lo sepáis. 1905. Y sin duda, para mí, tenía que ser este pago. No hay más. El romántico. O sea, no hay más. El 10, dásela al 10. Y el romántico, te haz lo que te encahaces. El romántico del fútbol. Brutal. Esta camiseta está guapísima. También tiene aquí botones, por si queréis abrochar. Con esta fui a ver la final de Libertadores, que ganó River al final en el Bernabéu. Una pena. Pero bueno, puedo decir que ya vi un River Boca, ¿sabes? O un Boca River. Y bueno, el logo de Boca está guapísimo. O sea, sin más. Increíble. Está guapísimo. Juan Román. Exactamente. Dentro de poco, te consigo la de hoy en día. Seguramente me compraré otra de Boca, ¿eh? De hecho, hubo una que estuve a punto de comprarme. Una que venía como de muchos colores. Que no sé qué cojones significaba. Seguro que sabes cuál te estoy hablando, Rufo. Era como hecha a cachos, tío. De colores, tío. Como que sacaron una versión especial ahí. ¿Tienes el Racing? No. El Opol cuando nos manda las camis a nosotros. ¿Cómo? Ah, por Lozano. Ya. No me contestó más el cabrón. No dije más. Tengo que decirlo. La verdad que, joder, el pavo ya tuvo tiempo. Vamos a mandales, ¿eh? ¿Qué tal, Valen? Oye, faltan cuatro seguidores para los 15.900. Avisar a cuatro colegas, ¿o? Que no me conozcan. A cuatro colegas que no me conozcan. Que me molen el fútbol. Decir, oye, pasar por ahí. Venga. Sí, sí. En homenaje al barrio de la boca. Pues tuve a punto de comprarla esa, tío. Tuve a punto, a punto, a punto, a punto. Pero bueno, yo os enseñaréles que compré. Que me tendrán que llegar, pues no sé cuándo. Llegarán dentro de una semana, dos, tres. No lo sé. Carlos Castro fichó por Racing. Sí, sí. Castro, Álvaro Bustos, Isma. Tenéis el Sporting de 2015 ahí. A ver si os sube, hombre. A ver si os sube. Vamos con camisetes de Españita. Gente. Una de Uruguay de Santos. Ah, pues sí. Pero claro, es que ahora no va con la SELE. De hecho, de Santos no tengo ninguna. Y mira que siempre me dicen. Ah, tengo que mandarte, tengo que mandarte. Pues al final, ya ves. Al final, con los que más relación tengo. Como que, pues, ni yo por ellos, ni ellos por mí. Pero bueno, tampoco pasa nada. Trejo me dijo que me iba a mandar una. Porque hablé con él después de eliminar a la Almería. Y dijo, ah, tengo que mandarte la camiseta y tal, no sé qué. Pero bueno, cuando lo vea o cuando pueda. Este polo está muy guapo. Este polo lleva un polo guapísimo. Y tengo uno de Alemania que... Déjame mirar si lo tengo aquí. Espera, eh. Es que yo... Bueno, era que no tenía. Me lo... Dios, eso me lo tendré, tío. Tengo lo guardado por ahí fijo. No. No, no sé dónde está. Ah, míralo, joder. Cago en la hostia. Míralo. Sí, sí. Está guapísimo este polo también de la selección alemana. Está muy guapo, tío. Me lo veréis, eh, a lo largo de esta Eurocopa. Ahí está. The main stuff. Está muy guapo, tío. Además, este igual te va a salir por ahí, si quieres. Vale, peña. Vamos con... Con camisetas de la Liga. De España, ¿vale? El obvio, ¿por qué llevas el polo de Rubiales? Pues porque me parece un polo brutal este polo de la selección. ¿Qué quieres que te diga? Me parece un polo guapísimo. O sea, me parece un polo brutal este, la verdad. Es que te diga. Este me ha dio 30 pagos. O este look compré en Forum. Este y aquel look compré en Forum. No sé si fue en la Euro 2016 o por ahí. Puede ser. No lo sé. Venga. Empezamos por Las Palmas, gente. Sin estrenar, eh. Unión deportiva Las Palmas. Ahí lo veis. No tiene nombre, no tiene dosal, no yo la dejé sé. ¿Qué pasa con esta camiseta? Que me la regaló un amigo, un seguidor que lo conocí allí. Que me la... O sea, cuando fui a Las Palmas, el pavo quedó conmigo. Tuvimos... Bueno, tuvimos... Vimos el partido juntos. De hecho, vino él a sentarse en la zona del Sporting. Tenéis el vídeo del blog, si lo visteis. Cristian, con su novia. Muy majos, muy agradables. Súper humildes. Súper... No sé, tío. Muy bien. Y me trajo esta camiseta. ¿Qué pasa? Que me trajo la S. Claro, díceles que claro. Yo no sabía que eres tan grande, cabrón. Claro, tuve esa estica chupaisano. De metro ochenta y tres, ochenta y cinco kilos delante tuya. ¿Sabes? Y flipes. Entonces esta oficialmente... Esta oficialmente me dijo Sara que llegué de ella. O sea, me dijo Sara, no sé que me se te llegue mía. Entonces, aquí la tengo. ¿Sabes? Y aparte que... Coño, pues esta tengo yo un cariño especial porque me la regalaron cuando fui allí. Y eso, ¿sabes? Pues me mola mucho. Me mola mucho. Y es una camiseta muy guapa. Muy alegre. Muy bien. Amarilla, tal. Está muy bien, está muy bien. Está muy guapa. Sin dorsal ni nada. Pero está allí de Sara, ¿eh? O sea que... No digo nada porque si no... Me cruje. Vale. Vamos allá. Real de Madrid. Esta camiseta. Esta camiseta la compré en su día porque me parecía guapísima. Y ¿sabéis que era lo que más me molaba? Que soy tarao. Esta puta franja naranja con el azul. ¿Sabes? En plan de... En plan de... Por eso compré esta camiseta, tío. Bueno, el azul. Si os fijáis, hay un azul como roto. Un azul como... Como quemado. No sé cómo definirlo. El azul este. Y... Y pues pillela de Sergio Ramos, la verdad. Centralaco ahí... De locos y... Y pa'lante. Pero es que sobre todo lo que más me gustaba era esto, tío. Esta pijada naranja, tío. Yo soy muy del naranja. Me molaba mucho, mucho, mucho naranja. No sé ni de Cañulli. De Cañulli. Esta gente... De la décima... De 2014. Pues ya ves. Pues esta pillela, pues... Pues por eso. Porque me gustó si es y naranja, ¿sabes? Pues pa'lante. Bueno, a ver. Porque me gustó la camiseta entera en sí, ¿sabes? Me gustó además el azul con tonto un lápiz. Hombre, a ver, a mí me gustan las camisetas azules. Sí, no, no, no. De hecho el Sporting tuvo un año una... Una especial que fue azul y roja, creo que era. Que la usaron para un partido o dos, me parece. No tuve manera de conseguirla esa. Pero bueno. Seguimos con otra. También del Madrid. Pero esta... De portero. Obvio. Este hice lo mismo que con Buffon, gente. Y también de 2014, como veis. Y de portero. Y esta fue justo cuando marchó Casillas. Que no tenía ninguna camiseta... De... Del Madrid. De Casillas ni nada. Y... Y dije, oye, tío. No voy a tener una camiseta de Casillas del Madrid, coño. Pues... Pues ahí la pillé, tío. Y la verdad que está guay, eh. Además verde... Está bien, tío. Y sobre todo eso... Tiene como doble cuello que también... A ver, no hay una camiseta fea. ¿Sabes? Y bueno, con lo de campeones y eso y tal. Bueno, está bien. Está muy guapa. Ah, la negra de aquí ni tengo la. Lo que pasa que no la... No la tengo... Igual la tengo ahí abajo. Ahora os la enseño. ¿Cómo se puede hacer algo? ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo te ha hableteo? Bueno, esta está aquí. Vale, aquí otra especial. Del Cádiz. Esta también me la regalaron. Cuando bajé allí. El año pasado. Que tenéis el vídeo. Y bueno, pues también está muy guapa. Del Cádiz. Saludato Cádiz. Sois unos cracks. Me parece muy guapa esta camiseta, la verdad. Creo que llegué la segunda de hace dos años. Y eso, tío. Me parece muy bonito, tío. Muy sencilla. Sin publicidad. Sin dorsal. Grande Tony tirándome el prime. Grande Gallo. Muchas gracias, tío. Bienvenido, hermano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, tío. Grande Tony. Grande Guaje. Un abrazo. Esa está muy guapa, esa del Cádiz, la verdad. Está muy bien. Está muy guay. Muchísimas gracias, tío. Sangre Vallecana en vena gaditana. Cuidado, eh. Mucho azul veo yo por aquí. Aguilucho. Enhorabuena por el verificado, Lopi. Muchas gracias. RSG Luis. Gracias a vosotros. Ya sabéis que estoy gracias a vosotros, gente. O sea... Pa'lante. Cuando quieras te metes al rol capullín que me tienes abandonado. Entré antes de ayer. O haz dos, o haz tres. Paseí todo el traspaso de poderes a Selmo. Pero ahora con la Eurocopa y eso tengo poco tiempo, bro. Tengo poco tiempo. Pero bueno, pasaré por allí. Seguimos, gente. Que todavía nos queden muchos, eh. Atleti Club. Gente, esta fue un regalo de Julen. Mítico Julen del chat. Que hace mucho que no lo veo por aquí. A ver dónde coño anda. Un abrazo a Julen. Si hay que ver esto después. Está guapísima. La de la Leti está guapísima, eh. O sea, brutal. Me parece increíble esta camiseta, eh. Sinceramente, me parece increíble. Y... Ya os digo, todo el detalle que en teoría... Esto lo que pasa es que no se lee. Pero en teoría, todos estos rayines que se ven así como rotes son los nombres de los abonados. Y luego, bueno, de dorsal... Villalibre. Villalibre. Y luego, bueno, pues fin con el cuello roto aquí, así. Haciendo una forma... No sé si lo apreciáis, que hay falta... Claro, es que hay que estar yo detrás. Pero vamos, que tiene ahí... O sea, tiene aquí un corte, ¿sabes? Está muy guapa esta camiseta, tío. Y... New Balance, tío. Trabaja bien el material. Está muy bien esta camiseta, de verdad. Me gusta mucho. Y me la regaló Julen. Que se calentó y dijo, te la mando para casa. Así que un abrazo a Julen. Y... Y coño, que me estoy dando cuenta que hace bastante calor por aquí, eh. A ver, a que pega ahí un toque por Twitter. A ver qué pasa. Vale, Leti. Vale. Bueno. De Arbeti, ¿no? De Arbeti. Viva Arbeti. Man que pierda. No me podía faltar. Dadidas. Vale. Y esta, creo que la compré el año después de subir. O algo así. Cuando... Es que yo hubo un año que me hice socio del Betis, gente. Yo hubo un año cuando... Cuando el Sporting subió, Yo, al año siguiente De subir Eh... Subimos en 2015. Pues yo la temporada... O sea, subimos la... 14-15. Yo la 15-16 Atentos a la avería. La 15-16 Yo cogí Con mis dos cojones Y desde Asturias me hice socio del Betis. Yo cogí Y dije Toma mi dinero, Betis. Pum. Hice mi socio del Betis. Y no fui un puto partido. Pero ahí pagué religiosamente un año. A veríes que me dan. A veríes que me dan Y pues cogí Y dije Toma por culo Me hago socio del Betis Hice mi socio del Sporting Y socio del Betis ese año. Aquí en casa me iba flipado Decía Tú y esto un tuchal Digo, sí. Yo lo caí. Tiendes. Y a tomar por culo. Luego ya no lo renoveo, obviamente Porque era pasta, ¿sabes? Pero la calentada fue esa. Y bueno, está Estaipa cuando baje A ver yo un partido del Betis La llevaré. Bueno A no ser que me regale una Juanín O Dani Martín O tal, pero El Ovi 23, gente. Claro, claro, claro. Y el carnet, pues Si lo busco Igual lo tengo por ahí. Déjame mirar, a ver. Pero un segundo. Voy a buscar. Ahora ya me toca hasta los cajones. A ver si lo tengo, ¿eh? Me tento a saber si lo tendré. Es que ha quitado una pila de mierda, macho. Mira, tengo de cuando me escribió el Málaga Tengo aquí una pila de mierda, tío. Pero igual lo tengo por ahí, ¿eh? Igual lo tengo por ahí, macho. Me cago, mi puta madre. ¿Qué o qué? Abonado número 44.000 Enfoca, oh. ¿Qué o qué? Abonado número 44.689 Temporada 16.17 Ah, toma por culo, este. ¿Oíste? Y con tarjeta crédito y todo el betis, ¿oíste? Yo con todo, yo voy con todo, tío. Yo voy con todo, ¿oíste? Sabía yo que lo tenía. Sabía yo que lo tenía por algún lado. A ver, era lo de Abonu de... Desde la distancia, coño. Elopi, yo me acuerdo que te mandé una felicitación, Joaquín, por tu cumpleaños. ¿No? Sí, 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 sí. Un email te mandaba Joaquín. Por el cumpleaños. Bah, ¿dónde lo tendría? Soy gilipollas de vivo ralú, tío. Qué tonto soy, coño. Yo quiero ocupar Elopi al sitio donde está Juanma Castaña. Bah, es imposible, oh. Ahí no llego ni de coña. Pero bueno, son cosas, tío, que me hacen... Gracias, tío, que hice. Vale, seguimos. Bueno, este día de ayer, este año, que me parece guapísima, la verdad. Hay que decirlo todo. Del Madrid, también. Negra y rosa, pero con todo ese dibujo por detrás y demás. Me gusta mucho. De hecho, muchísimo. No, de este año no, del año pasado, ¿no? O, no, no. Ah, no, tiene aquí lo de campeones 19-20. Pero yo muy guapa esta camiseta, ¿eh? Yo muy guapa esta camiseta, ¿eh? Está guay esta camiseta, la verdad. Bueno. Esto hay como de goma, la verdad. El escudo hay como de goma. Está guay la camiseta esta, la verdad. Y gustó a mí y eso. Vale 35 pavos. Pero porque era como a distancia. ¿Sabes? Tengo por aquí también esta del Barça, también. Que me parece brutal esta camiseta. Negra y dora. Me parece increíble, la verdad, esta camiseta. Cuello cruzado. Detalles doraos en mangas, dorao. Y, bueno, obvio. De Messi. Me parece guapísima esta camiseta. Este tipo lo está guapísimo, tío. Pues ya tiene como 4 o 5 años, por ahí. Esta camiseta ya guapísima, gente. Esta del Barça. Me parece guapísima esta camiseta. Y, de hecho, pues, compréla porque precisamente compréla antes de que empezara o sea, encarguéla antes de que empezara la temporada porque Messi iba a marchar. Y dijo, hostia, tengo que tener una camiseta de Messi y del Barça. Y, pues, ahí está. Ahí la compré. ¿Qué entramos? ¿Ya en Sporting a full? Uf, entramos en Sporting, eh. Ah, no, no, no. No entramos, no. Bueno, hasta la visteis hace poco. Esta es seguramente la mejor camiseta que tengo. La del ascenso del Sporting con aquel gol del Lugo. Estrella Galicia. Media cerveza. Ahí está. Camisetón, eh. O sea, camisetón. Camisetón. Esta lo mismo. Fue. Fue el Sporting subir. Fue el Sporting subir. Fiesta, no sé qué, no sé cuánto. Y al día siguiente, o a los dos días, compremos la Mou, Peach y yo. Compremosla en los tres. No sé si a 50 pavos o 60 cada uno. Tenemos a los tres. De cuando subió el Sporting con aquel gol del Lugo. Y está guapa esta camiseta, eh. La verdad que hay una camiseta con la bicha de Galicia ahí en digital. Muy original. Muy original esta camiseta. ¿No tienes la que vendía la falla de la camiseta mixta Sporting Lugo y Betis? Que ye la falla, no. La verdad que no. Vale. Y ahora sí que entramos ya en Sporting, yo creo. Bueno. A ver. La negra y tal. Sin publicidad. De hecho, yo hasta compré ir al chino. ¿Sabes? Compr ir a un chino de estos de internet. Porque no voy a gastar yo 70 pavos en esta camiseta. Sin número, sin nombre, sin nada. Bueno. Por decir que trae el escudo del Sporting ahí. Pero hay una camiseta de Nike de catálogo. Luego. Lo mismo con esta. Chinaco. Aunque sea un pelín más guapa. Porque el esmangue es por lo menos tralo de Gijón y tal. Ahí. Pero bueno. Lo mismo. El OPI 23. Ahí está. Una camiseta más bien. Mierdas. La verdad. Pero bueno. Nike. Poco se puede decir que haya hecho bien. Vale. ¿Recordáis la que os enseñé antes del Heidenheim, no? Pues bueno. Ahí está. La misma. Pero del Sporting. La misma, eh. Aquí lo único que trae siempre Kini. Y allí traía... Die Schreffen. Ya es lo que hay. No hay más. Ya es lo que hay. Tremendo sponsor. Ja, 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 ja. Esta llegó al que la del equipo alemán. ¿Qué más tengo por aquí? Vale. Esta... Esta sí que tiene un poco de valor. Porque esta me la regaló... Esta era del Sporting. Creo que la primera de Nike. Si no me equivoco. Y esta me la regaló Kala. ¿Vale? Que ahora está en el Girona. Que estoy todos los días insultándolo y diciendo que no van a subir. Está guapo esto que tiene ahí. De la Cruz y el Molinón. Y bueno. Esta está dedicada. Eso sí. No sé si se leerá. Pero bueno. Ahí pon... Para el puto youtuber asturiano con cariño Kala. Para el puto youtuber asturiano. Ahí lo tienes. Detalles de calavera que tienen. Yo soy un chaval muy majo. Y para el puto youtuber asturiano... Y a lo que hay. Y a lo que hay. ¿Qué más tengo por aquí? De Nike. Bueno. Bueno. La aberración esta. Lo mismo. Chino que te crío. Sin publicidad. Sin publicidad. Y listo. ¿Sabes? Más fea que un perro esta camiseta. Más fea que su puta madre. Esta camiseta 3 Sporting. Pero bueno. ¿Qué más? A ver. Bueno. Esta. A ver. Esta tiene su historia. Esta es la de este año. Que está firmada por todos los jugadores. ¿Vale? Y ya la de mano. Que creemos que ya de un partido. Yo creo que ya de un partido. Porque tenía... ¿Dónde la había visto yo? Estaba como... Como... De esto que te ha de enganchar y de tirar y eso. Y esta me la regalaron. Unos amigos míos de Gijón. Que. Probablemente. Se vengan cositas. Con ellos. Dentro de muy poco. O sea. Que esta tengo yo un cariño especial. Pues por eso. Porque me la regalaron. Porque está firmada por todos los jugadores. Ahí les podéis verles firmes. Y pues porque... Bueno. Al final coño. Pues yo un regalo. Y tal. Una pena que no hubiéramos subido. Porque hubiese sido como un plan de joder. Que puta locura. Pero bueno. A partir de Manuel. Entonces está de puta madre. Está increíble. Está rota tío. ¿De nuestra leyenda Carmona no hay? No. No, no. No, no. Vale. Esta está muy bien. Luego que más tengo por aquí. Ah, hostia. Que se me había pasado. Claro. Me tiran tres del Sporting. La de Logroñés. Gente. Que lo mismo. Logroñés de este año. Una pena que hayan descendido. Me la regaló Nano. Esta me la mandó Nano. De cuando jugó el Sporting contra ellos. Y pues eso. También tengo mucho cariño. Pues precisamente por eso. Porque coño. Un regalo de Nano. Y a ver que aparte de mí en Logroñés os gusta a mí. La camiseta está guay. Y de Umbro. Y está guapa tío. La camiseta. Está muy guapa. Seguimos con el Sporting. Bueno, está. Está ahí legendaria. Esta camiseta ahí. De los más guapes seguramente que tenga el Sporting. Estoy un camisetón. O sea, estoy un verdadero camisetón. Astore, amigos. Astore. Haciendo cosas chingones. Temporada 2008-2009 o 2007-2008. Estoy dudando ahora. De locos. O sea, no me podéis negar que esta camiseta no llegue. Brutal. O sea, hay una camiseta brutal. Y, ojo, eh. De barral, chaval. El matador, ¿oíste? Yo era hiper fanboy de barral, eh. Hiper fanboy. Yo en el Sporting barral, para mí era Dios, chaval. Cómo me prestaba, tío. Cómo furaba con todo, chaval. Jesucristo era barral. Bueno, esa Y en negro, ¿vale? Y esta, mira, tengo la del revés. Pues ya exactamente la misma. Pero en rojo. Esa era la tercera, si no me equivoco. Y esta era la segunda. Que ya exactamente igual. Si os fijáis, era la misma, pero cambiando el rojo por el blanco, el blanco por el rojo y el rojo por el negro y tal. Pero ya lo mismo. Y ya te digo, esta está increíble, además. Joder, macho. Tenéis aquí, bueno, lo de la liga, pero aquí, mira. Tío, Paraiso Natural, Asturias, Asturias es deporte. Está súper guay, joder. Los patrocinios y todo, también guays, joder. Esto, tío, esto daba gusto, coño. Asturias, Paraiso Natural, deporte Asturias, no tarta, de puta madre. Y ya te digo, Astore hacía cosas de puta madre. Astore, pfff, ni capa ni nai. Ni capa ni nai, gente. Bueno. Ahí está, otra de Sporting. Bueno, esta no está mal. Esta me la regaló un amigo mío el día de la suboda. El día de la suboda me la regaló. La de... Creo que fue la primera de capa o la segunda de capa, si no me equivoco. La de la raya azul en la espalda. Que esto nunca lo llegué a entender, pero bueno, nota especialmente fea. Era muy guapo el cuello. Y esta me la regaló porque el día que se casó... Bueno, evidentemente, yo uno del grupo de los mis colegas, Ruko. De los colegas de toda la vida. Y preparamos... Claro, yo para mí no tenía sorpresa porque tuvimos preparado entre él y yo un vídeo para todos los colegas, para todo el grupo de colegas. Y puso en un medio la boda con un proyector ahí de puta madre. De hecho, un colega nuestro que acabó llorando allí desconsolado y todo de la emoción. Nada, prestó muchísimo. Y claro, como yo no tenía sorpresa porque ese vídeo lo edité yo con él. Él cogió allí y de repente, pum, dijo el bueno y para ti él o no sé qué. Pum, y tiróme la camiseta y dio me el regalo. Y nada, pues en la boda de mi colega regalóme la camiseta al Sporting. Ya está. Y nada, pues muy bien. Y es muy guapa esta camiseta, la verdad. Bueno, esta camiseta muy guapa, esta. Esta camiseta muy guapa, la verdad. De capa, sencilla, perfecta. Perfecto. Camiseta, ¿eh? Roja y blanca, vendes les que quieras de esta camiseta. Les que quieras, si la saques así, ¿sabes? Vendes les que quieras. Tú saques esta camiseta de Nike, vendes les que quieras. Vale, luego tengo esta, que esta realmente lleva una réplica de la de Adidas de hace muchos años. Muchos años. Con lo de Cajastur, con el cuello mitiquísimo. Vale. Esta está increíble. ¿Qué pasa? Que una M estallé pasada también. Y bien con el 9 del Brujo. Pues tiene una réplica de la de Adidas de los 80. De los 84, 83, 82. De los 80. Del Sporting de los 80. Del Eurosporting. Y la última del Sporting que tengo, la del Centenario. ¿Vale? Ahí veis lo de los 100 años. Está guapísima. La del Centenario. Perfecta. Sin nombre, sin nada. Perfecta. La camiseta, perfecta. Temporada 2005, gente. La del Centenario. Increíble. Y tengo la de la especial del Brujo. A ver si a todo aquí. Sí. Sí, aquí la tengo. Esta es la versión exclusiva que sacaron en honor a Kini. Que venía en esta caja. Bueno, de hecho, ¿qué tengo aquí? El papel de regalo. Todo bien, un cachupapel de regalo. Todo bien y la estrené. Ahí veis la caja. Está guapísima esta caja, ¿eh? Y bueno. Luego viene aquí. Bien así. Bien. Bien con una taza ahí. Enrique Castro González, tal. Nació el 23 de septiembre. La taza. Aquí la tengo. Esto era una versión exclusiva que sacaron cuatro tandes o cinco. No sé cuántas sacaron. Y la Kami, pues... Está al revés. Ahí la veis. El problema. La publicidad está de mierda. Si no... Está muy guapo el detalle en este que tiene aquí. Por ejemplo. Esto rojo y blanco aquí. Está muy guapo. Está muy bien aquí en el cuello. Siempre Kini. Y bueno. No sé si traía número limitado. Producto oficial. Temporada 18-19. Sí. Aquí lo pon. Edición limitada y tal. Pero bueno. A ver. Está... No sé. Si la llegaré a poner algún día o qué. Pero vamos. En principio. Se va a quedar aquí en la caja. Y tenemos la Mario y yo. Compré la yo. Compré la yo para los dos. Compré yo dos. Doscientos pavos. Dos camisetas. Doscientos pavinos. Dos camisetas. ¿Cómo lo veis? El opilatazo aquella no me ha llegado. Vaya farsa. ¿No te llegó? Pues escribe ellos para allá. Escribe ellos para allá. ¿Tienes camisetas de otros equipos de España? Joder, Roger. Se acabo de enseñar aquí camisetas del Madrid, del Barça, del Betis, del Cádiz, de las Palmas, del Lugo. Esto lo voy a resubir a YouTube. No obstante, para que lo podáis ver si queráis. Porque llevamos vistes. Camisetas de la Bundes, camisetas de la Serie, camisetas de la Premier, camisetas del resto del mundo, camisetas de España. Y ahora vamos con camisetas de selecciones. Es un plan de la Juventus Estadio. ¿Puedes decir las de la Bundesliga? Dortmund. Borussia Dortmund. De entrenamiento. De jugar. Luego Red Bull. Leverkusen. Y el Heidenheim. Pero no pasa nada. Esto lo vais a poder ver en YouTube, si queréis. Y ahora vamos con las de selecciones. Vamos con las de selecciones ahora, ¿eh? Es lo que mando un email a Nike para que espabilen con las camisetas. Sí, van a hacerme caso a mí. Si no hay fancasualsporting, van a hacerme caso a mí. Vamos ahora con las de selecciones, gente. A ver... A ver qué... ¿Qué os parecen? Tengo unescuantes también, ¿eh? Tengo unescuantes también. Pero bueno, vamos a ir por orden. Como les tengo ahí, ¿eh? Selecciones para cerrar, corre. Hostia, cuidado, ¿eh? Vale, empezamos por Españita. Mira, esta la puse el otro día. Ya os conté el otro día la historia. Pero bueno, os la vuelvo a contar, no pasa nada. Joder, ¿qué pasa aquí? Esta está muy guay, esta camiseta. Es muy guapa. Seguramente esa es de las más guapas que tiene España. Esta está muy guay, esta camiseta. Y la que viene con lo de Campeones del Mundo 2010. Y aquí lo de Brasil. La de Brasil del 14. ¿Qué historia tiene esta camiseta? Y el 15, como ya veis... Pavo, lee Tinder un momento que te envíe un MD. No tengo. ¿Cuál día la historia? 15, Sergio Ramos. ¿Qué pasó? Aquel mundial que Sergio Ramos había tenido el primer FIU, si no me equivoco. O el segundo, no sé. Y dijeron que iba a poner en el dorsal Ramos Jr. por el FIU. Y yo, claro, cuando la pedí, estaba esa noticia. De hecho, podéis buscarlo por Google. Sergio Ramos, Ramos Jr., selección, mundial, dorsal, como lo queráis buscar. ¿Qué pasó? Que la tengo. Kingy Neymar Jr. teniendo a Ramos Jr., ¿sabes? Pues ahí lo tengo. Ahí lo tengo, ¿viste? Camiseta exclusivísima. Ahí está. Fue todo por culpa de eso. Kingy Vinicius Jr. Pues ahí está. Ramos Jr. Pero bueno, y es lo que hay. Ya te digo, fue porque, claro, al final con las elecciones siempre estás esperando para ver qué dorsales lleven y demás. Y justo había salido eso, que él iba a salir con el 15, lo de Ramos Jr. y tal. Y pues, 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 pues. Claro. Pues, pues. Vale. Esta camiseta creo que llegue de 2004. A ver si me lo podéis confirmar. Mítica Época, Davids y compañía en Holanda. Esta me valió 10.000 pesetes, tío. Pero está increíble esta camiseta, ¿eh? Esta camiseta está increíble, ¿eh? Esta camiseta... De Holanda... Está increíble esta camiseta. Esta ye, ya os digo, habéis de buscar, pero juraré 2004, 2003, 2005... Por ahí. Esta. Iba yo a la ESO, segundo de la ESO. Tercero de la ESO, por ahí. Primero, segundo, tercero de la ESO. Y... Bueno, hombre, sí, 60 euros, coño. 10.000 pesetes, joder, que más da. Y esta, acuérdome, que la tenía yo. Y tenía les botes de futbol sala de... Les Múnich Monterreal. Que eran naranjas fosforites también. Esto era lo máximo. Era lo máximo. Ibas a jugar una pachanga con esta camiseta. Y les Monterreal naranjas fosforites. Y eres el puto amo. ¿Sabes? Siempre con suaj. La verdad te hace mayor. Sí, sí, sí. Tengo que quitarla. Pero vamos, esta camiseta, ya te digo. Ni parches, ni nada. Esta era verdadera. Esta no... Era 2002 Mundial, 2004 Eurocopa o 2006 Mundial. Pues... Pues... Pues eso, y tengo un cariño de la hostia esta camiseta. Bueno, ya está. La mejor selección. La mejor selección. Camiseta de la selección asturiana, chaval. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Eso sí, esta está... Esta está rota por aquí. Bueno, venga. Camiseta de la selección asturiana, chaval. Era pa' ello. Cuellucu. Selección asturiana. Luis Enrique Abelardo, da aquella. No sé ni de qué año ya esta camiseta. Pero... Eh. 10 de 10, eh. 10 de 10 esta camiseta, eh. Caro, no, no. Pues esta ye de haz... Debe ser de 2004 o por ahí, eh. Vale. Esta la compré... Fijaos. Esta ye la de Italia. Selección italiana. Está guapísima. Esta camiseta me encantaba. ¿Qué pasa? Que ye de esta mierda... Que salió... O sea, que te van saliendo como... Como puntos por toda la camiseta. A ver si se ve. No sé si se aprecia. Y he todo puntinos de esto que te va a ser... Que gancha con todo. Esta... La compré... Es que yo soy así. Cuando estuve estudiando en Escocia. En Edimburgo. O sea, yo fui a Edimburgo. Y en vez de comprar una de Escocia. O del Glasgow. O yo qué sé. Pues compré la de la selección italiana. Porque la vi allí y gustóme. Y... Y muy guapa, tío. Me gusta mucho. Con lo de Puma andorao y demás por aquí. Me gusta mucho esta camiseta. Y compré la de aquella. Pues eso. No sé si fueron 45 libres o... O algo así, eh. Estoy viendo esta comprela. 2004. Este de 2004. Rivales nuestros, chicos. Nuestros rivales de grupos. Uno de ellos. Suecia. Está guapa esta. Bastante sencilla. Y obviamente... De Ibrahimovic. Ahí está. Y del Mundial, si no me equivoco, está. Si no me equivoco. Del 2018. Pero está guapa. Esta camiseta es muy guapa. La tenemos preparada para... Para la fase de grupos. Si nos la lían los suecos, la quemo. Svensson. Esa es de antes de 2006. Que no tiene el cuarto Mundial caro. Y es de 2004. De 2004. A ciento... A 102 de los 16.000. ¡Vamos! Vamos, joder. Let's fucking go. Let's fucking go. Vamos allá, gente. Poco a poco. México. Gente. Chinga a su madre. Guapísima esta camiseta. 14. El chícharo. Ya visteis la que tenemos de Leverkusen. Y... Ahí lo veis. Soy México. Está muy guapa esta camiseta. Me parece guapísima esta camiseta. O sea, me parece una camiseta preciosa esta, de verdad. Está guapísima, de verdad. Me gusta mucho, mucho, mucho. Y bueno, pues... Un saludo a todos los mexicanos. Si hay alguno por aquí. Gracias. Buah, esta me encanta, eh. Esta me encanta. Yo creo que os va a gustar también esta, eh. También de... Las Américas. Está tan brutal. The United States of America. Está increíble esta camiseta, gente. A mí me gusta muchísimo. Fijaos cómo... Cómo hace la transición de blanco así, cambiando a los colores de la bandera de ellos. El escudo tochísimo. Luego trae aquí en el cuello también el detalle en este en rojo de USA. Y ya te digo que me parece... Esta camiseta me parece flamísima. Me parece flamísima. De hecho, de Estados Unidos y de México, tengo también el chándal de aquel mundial. O sea, de aquella época. Y... De los dos. De Estados Unidos y de México. Los dos chándals tengo. Que están guapísimos. Bueno. Esta, chicos... Es que era necesaria. Sí o no. Sí o no, gente. Colombia. ¿Elo Fornito después? Buah, no creo, Corzo, tío. No creo. Eh... Cuidadín. La de Colombia. Unidos por un país. Pon aquí atrás. Paca. Y ahí pongo... El mensaje. Guapísima, ¿no? Guapísima, ¿no? El pana Radamel. Chicos. El panita Radamel, gente. El panita Radamel. Está guapísima esta camiseta. No me lo podéis negar. Qué vergüenza, joder. No, hombre, no. Radamel, joder. ¿Y qué entramos en España ya? A ver. No, 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 no. No entramos en España, no. Todavía no. Bueno. Mis panas argentinos. No podía faltar. No podía faltar. No podía faltar. No podía faltar. Eh... Está muy guapa esta camiseta de Adidas. Me parece brutal esta camiseta de Argentina. Y obviamente, pues, la pillé del 10. De Lionel. Pero esta camiseta está increíble. Muy guapa. Sé que no hay la normal. La celeste y tal. Pero es que me parece guapísima. Esta camiseta está guapísima, loco. Me parece brutal esta camiseta de Argentina. La verdad. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, ya está. Esta es maravillosa, gente. Esta camiseta... Esta camiseta es maravillosa. Espero que lleguemos... Oye, como oye que hay 200 personas aquí, de repente. ¿Dónde está toda esta gente? ¿Dónde sale toda esta gente? Chicos, vamos a llegar a los 15.000... 900, ¿no? Chicos. Joder, venga, dale caña ahí. Japón, chaval. Brutal esta camiseta, ¿eh? De Japón. Pero eso sí, fijaros en el 10. Te metí bots de nada. Fijaos ahí, ¿eh? Tiene todo dibujos de Captain Tsubasa, gente. De Oliver y Benji. No sé si los llegáis a apreciar bien. Y, obviamente... Con el 10 Atom. Pero... El dorsal también está lleno de detalles del cómic. O sea, bueno, de la serie. Del anime, ¿vale? No sé si se ve bien, pero bueno. Está súper guay. Son todos fragmentos de la serie. Y ya te digo, esta camiseta me parece, pero increíble. Me parece increíble esta camiseta, chicos. O sea, me parece increíble esta camiseta. Hay una versión especial que sacaron, eso. Que te ponían en el dorsal. Podéis pedir lo normal. O hecho con los dibujos. Y dije, venga, loco. Pa'lante. Bueno, también os podría enseñar que tengo toles de Oliver y Benji. Bueno, de hecho, os les enseño ahora cuando acabe. Bueno, entramos en material, gente. Bueno, tenemos la de España nueva. Esta me la mandó Adidas en su día. Bueno, diferente, ¿no? Con esos cuadrados así. Un poco rara, ¿no? Según cómo la mires. Pero bueno, sencilla. Sin dorsal, sin nada. A ver, por decir que era de la selección. Pero si fuese de otra selección, yo no la compraba. Siendo de Españita, pues vale. Pero bueno. Sin más. Luego. Entramos en cositas. Camisetón de España, ¿eh? No me lo podéis negar, ¿eh? Esta sí está guay. Esta está muy guay, esta camiseta de España. Muy diferente. Muy guay. Casi 200 personas. Pues a ver, oh. Que solo nos falten que nos sigan dos para llegar a 16.000. A 15.900. Venga, animaros un par de ellos, oh. ¿Qué tiende especial esta camiseta? Es i7. Si le damos la vuelta. Bien con una firma ahí. Camiseta firma por Guaje Villa. Ahí lo veis. Increíble. 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 A mí me gusta esta camiseta, ¿eh? Va a ser una segunda y tal, me gusta. Y ya os digo, firma por Villa, pues... Pues ya está. O sea... ¿Sabes? Ya está. Ya está. Más. Hostia. Esta... Esta... Esta camiseta y la troleada máxima, entre comillas. ¿Vale? Camiseta de España. ¿De qué año ya esta camiseta? Campeones del mundo 2010. O sea... Pues por ahí, ¿no? 2011... Por ahí andaba. Os cuento la historia de esta camiseta, ¿eh? Bueno, veis que tiene aquí... El escudo de lo de campeones y demás. El 23. El escudo. Esta camiseta... Esta camiseta... La compré... Y una dedicatoria, bien visto FSR. Esta camiseta la compré en su día... Porque en una prelista... O en una... No prelista, ¿no? Pero en una lista de convocatoria de la selección... Estábamos en primera... Y sonó Barral... Pa' aquella selección. Habéis de buscarlo. Sonó Barral, tío. Sonó Barral... Pa' aquella selección. La movida... Llegué con el consiguiente calentazo... De que igual teníamos un internacional... Porque aquel año Barral estaba metiendo goles en primera. Estaba haciendo un temporadón de la hostia. Pues... Evidentemente dije... Me cago en Dios. Como Barral vaya con la selección... Me vuelvo loco, ¿sabes? Un jugador del Sporting... Yendo a la selección... Barral... Que además yo andaba siempre a fuego con Barral... Barral, Barral... Cogí... Y evidentemente... Compré la camiseta de España... Tracatraj... Tracatraj... Ahí está... Uy, se me está despegando por aquí algo... Acabo de flipar... Mira, el parche de Respect... Rotu... Y se me está despegando... Euro 2012 Qualifiers... Gente, mira... Clasificatorios 2012... Y fui a Mareo... Fui a Mareo... Y me la dedicó... Me la dedicó... Para el hoy con cariño... De tu amigo Barral... Barral 23... ¿Lo veis ahí, no? Historias... De tu tío Lopi... Que se calentaba... Grande Richard Barral... Pues con la calentada... Para allá fui... Y ahí está la camiseta... Vale... Tenemos otra más por aquí... Esta está muy guapa también, la verdad... Esta está muy guapa esta camiseta... Me parece muy guapa... Siendo... Bastante sencilla... Me gusta mucho... Y luego... Esta también tiene lo especial que... Pues... Ahí está dedicada... Para mi amigo Lopi... Con cariño... Villa 7... Ahí está... Nada... El mejor goleador de la historia... El máximo goleador de la historia de España... Un auténtico mastodonte... Un auténtico crack... Un tío de puta madre... Te vendremos esta... Que también está guay... La verdad también me gusta mucho... También me gusta mucho... Esta fue la de Sudáfrica... O sea, la de Brasil 2014, ¿no? Sí... Brasil 2014... Que fue el último mundial que jugó Villa... Y... Pues obviamente... Eh... Ahí está... Gracias por ese follow... Uriel... Muchas gracias por ese follow... Y Tincho también... Muchas gracias por ese follow... Eh... Bueno... Pues ahí está, ¿no? Lo mismo... También dedica... Por lenguaje... Nada... Brutal... Sí... La de los doritos... Sí, sí... Es lo que cuando te calientas ojos... Sí, sí... Yo cuando me caliento con algo... Hasta el final siempre... Y luego tengo esta... También de España... Que también está muy guapa... La verdad... Hay que reconocerlo... Esta no sé de cuándo llegué... La verdad... Debe ser la anterior a la que tenemos ahora... Si no me equivoco... Que también está muy guapa... Que también está muy guapa... Eso sí... Está bien con el 9... Bien con el 9... Y... Con el 9 de Kini... Pero también... Se la llevé a Villa... Para que la viera... Y también me la firmó ahí... Entonces bueno... Esto fue cuando murió Kini... Y dije... Joder tío... Pues bueno... Una camiseta de Kini... De España... Se lo merece... Y... Y a Villa presto y muchísimo... Cuando la vio... Y este serían todas las camisetas... Que tengo de fútbol... Este fue... Todas las que tengo... Bueno... Soy famoso... Sí... En mi casa... Uriel... ¿Sabes? ¿Son originales? Algunes sí... Yo tres no... Algunes sí... Y otras no... Algunes son del chino... Otres no... Otres la verdad que me les... Que me les mandaron... O les compré yo... Cuando les vi... Pero bueno... Es que claro... Si tengo todo esto original... Escucha... Hay aquí muchos miles de euros... No obstante... También te digo... Que hay algunos que... No son originales... Y les comparé con la original... Y son iguales... Ah... NBA... NBA... Bueno... NBA gente... Por rematar un poco... Los Bulls... De colección... ¿Vale? Estos son... Les classic... ¿Vale? Del 97-98... ¿De acuerdo? No sé si se ve ahí... De Jordan... Este os les enseño más rápido... ¿Vale? Para que les veáis un poco... Bueno... Les tiro aquí y luego les doblaré... Esta es una sacada... La de Mamba... Si os fijáis... Detalle morado en cuello... Y como si fuese... Piel de serpiente... Fake... ¿Vale? No sé si se aprecia... La textura... Los brillos y eso... ¿Qué tiene de especial? El 8 por delante... Y el 24 por atrás... Y esta... Y una edición también especial... Esta me... Esta me valió pasta... Esta me valió pasta... Esta me valió... Esta me valió pasta... Me acuerdo... Compré la... El verano pasado... La compré si no me equivoco... Luego... Estados Unidos... All Star... Guapísima la de All Star... Con el 23... Jordan... Y esta ya de All Star... Lo pone aquí... Del 91... Esta está muy guapa... Muy guapa, tío... Todo lo de Estados Unidos por cuello... Y tal... Las estrellines... ¡Ah! Le pintas, tío... Esta está muy guay... Muy guay... Otra de All Star... De Kobe... ¿Vale? Y esta... Viene con el escudo aquí... De los Lakers... Y de All Star... Contra las estrellines y tal... Y esta es de All Star... De 2003... Está muy guapina también esta... A mí me gusta mucho... Este de los All Star... La verdad... Siempre saquen... Camisetes... Pues... Cantoses y tal... Tan guays... Otra de los All Star... Pero esta... Tiene un detalle... Y de Jordan... En su etapa... De los Wizards... 2003... Está guapa esta, ¿eh? Esta les pillé en una página... Que era de NBA todo, tío... No me acuerdo cómo se llamaba, tío... Estuve buscándolo loco... Bueno, hasta ahora... Tengo más que Maco otro poco... Pero bueno... Esta también está muy guapa... De los Bulls... Pero fijaos... Esta la puse pila... A la playa de Toy... El 23 está desgastándose... ¿Lo veis? Pero vamos... Que está guapísima... Igualmente... Está muy guapa... Esta de los Bulls... Bueno, tengo aquí... De los Spurs... También... Mitiku Parker... También está muy guapa esta camiseta... Esta... Esta sí que me había caído algo por aquí... Si no me equivoco... Y la había jodido yo... Me... Me sonaba... Me quería sonar... Que lo habían gochizado yo con algo... Bueno... Este... Este era de los Bulls... Uso es pila, pega, playa y demás, tío... En verano... Entonces... Bueno... Pero está muy guapa esta camiseta también... ¿Eh? Luego tengo... La métrica de los Lakers... ¿Vale? Brian... No sé si lo trae aquí... No lo trae... No lo trae... ¿Me mandas una para Argentina firmada por ti? Ja, ja, ja... Talla M... N-N-M-A-M, tío... N-N-B-A-M, tío... Porque vienen tochas, joder... Entonces su M... ¡Ojo! ¡15.901! ¡15.901! ¡Vamos! Grandes... Sois unos putos cracks... Muchas gracias, tío... Por traer empujando a tope... Vale... Tengo una... Solo una... De fútbol americano... De las Saints... ¿Vale? Esta la compré... Esta la compré... Cuando estuve estudiando en Toronto... Fui a un outlet... En la zona de Chinatown... De Toronto... Y allí... Pues... Revolviendo entre cosas de segunda mano... Y demás... Encontré esta como por 10 dólares... Y dije yo... Escúchame... Eh... ¿Sabes? La paca... Pues... Pues no tengo ni puta idea... Vamos... Ni... 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 Ni nada... Pero sabes... Ahí está... Traje la de allí de recuerdo... Traje la de recuerdo... Y yo una M... Y voy flotando en ella... Y me queda esta... Definitiva... Definitiva, gente... ¿Vale? 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 Bueno... Quéioso... ¿Es que se es la F Silvia? ¿En qué hora de hacer esto? льendo? Space Young... Chavales... La peli de Space Young... Exactamente... Exactamente... S.Y. S.Y. Space Jam. S.Y. Que creo que este año, igual que bien, estrenen Space Jam 2, que actúa LeBron. En vez de Jordan, LeBron. Pero vamos, S.Y. legendaria, o sea, que a mí se da... Esa la pillé también, pues eso, una tienda de NBA de este style. A ver si encuentro les de... Un momento, les de... Les doy brillante. Un momento, les de... Un momento, les de... Julián Ross. Newtting. Benji Price. Los Derrick. Mark Lenders. Oliver Atom. Leeter. Aplausos. Aplausos. Y me falta La de Danny Mellow Que no son de La Tengo Son de Oliver y Benji, gente Es de Son de Oliver y Benji Amigo De la serie Dibujos Animados, Capitán Tsubasa ¿Y qué más tengo por ahí? Creo que nada más Ya os digo, tengo un carga es Mira, voy a decirosles que tengo un carga es Pa' mí, eh Tengo un carga Argentina del 86 España del 96 Holanda del 88 Y nada más Si no me equivoco España del 96 Argentina del 86 Y Holanda del 88 El Mambo de Julian Land Ross Y ahora te digo que me falta la de La de Danny Mellow Que la tengo pa' lavar O la tengo aquí O sea, perdón La de Calahan, perdón La de Calahan La de Dan y Meluta Mira, la tenía No son de Tahora A ver, no os enseñé esta Pero tengo también esta Esta de New York City también Pero estoy de entrenamiento Y de Magalara Eso Y nada más Y nada más Gente Y nada menos ¿Sabes? Nada más Y nada menos 200 personas Estamos bien Estamos todos aquí Contentos, tranquilos Relajados Felices y sosegados ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Muchas gracias De verdad A todos los que estáis por aquí A todos los que estáis apoyando A todos los que estáis Ayudando a que el canal crezca De verdad que Que ya la hostia esto, eh O sea Así da gusto, gente Así da gusto No sé si será que me puso En portada Twitch o algo Por esto Pero Por verificado o algo Pero O si ya que Estoy saliendo recomendado Pero si sois nuevos Y os queréis unir a la familia Que sepáis que mañana Arrancamos con la Eurocopa Y van a ser Muchos 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 Directos Muchos De Eurocopa Muchísimos Directos de Eurocopa De análisis De Reacciones De todo Mira de hecho Entré Desde Que bueno Acabo de entrar Sin loggear Desde otro navegador El cual No No estoy registrado Ni nada Y aparezco en portada Y aparezco en portada De Twitch Tío Me aparezco a mí mismo En portada De Twitch No sé si será por geolocalización O qué Pero me aparezco en portada Voy a hacer Voy a hacer captura Para que lo veáis Y os la paso en Discord No fake ¿Sabes? Qué putos grandes Tío Supongo que por así Tanta gente No sé Pero vamos Locura ¿No? No sé Bastante tocho La verdad Estoy un poco Flipando Ahora mismo Sí Estás en portada Lo acabo de ver Pues Pues sí Pues sí Muchas gracias Tío Sí 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 Me nos acabé De poner Twitch En portada No en la portada A portada Sino en la que va rotando Pero Joder Coño De verdad Muchísimas gracias Coño Los que estéis viéndome Desde la portada Entrad al canal Y Dar al corazón Que así Pues Seguimos creciendo ¿No? Qué locura de día La gente Fua Fua Día de la hostia Oye Eres buen chico Menos cuando Dices palabrotas Ah Pero eso Oye Porque me caliento Sí Hicimos hoy Directo a las 12 Reaccionando a La rueda de prensa Del Sporting Seguimos con la rueda De prensa De Luis Enrique Subí esas dos Ruedas de prensa A Youtube Y ahora Llevamos Dos horas y media Casi en directo Por la noche A todo eso Sumamos El que somos Partner Hoy nos llegó El email De hecho Me llegaron Dos emails Uno En el cual Me decían Que habían Reconsiderado Mi solicitud de partner Que la habían revisado De nuevo Y que sí que cumplía Porque Yo consideraba Que ya cumplía Pero bueno Y otro Decime Que me invitaban Al programa De partners Y nada Pues Entré a CST Y ya me apareció El verificado ahí Y en Discord La gente Todos contentos Y para adelante Girona Rayo lo hacemos Tengo que mirar Que partido De Eurocopa A las 9 Pero puede ser Que lo hagamos Sí Seguramente Lo hagamos Combinándolo Con Eurocopa O algo A lo mejor Hacemos Main Tema Eurocopa Y tema secundario El Girona Me pondré la tele aquí Ya os lo digo Voy a traer una tele Para aquí Para todos los partidos Excepto el de España Los de España Reaccionaremos en salón Como los del Sporting Y luego Estoy barajando Una sección Post partido Algo así Cada día O cada dos días O cada vez que juego España O algo así Con invitados Estamos hablando De los partidos De jugadores Revelaciones Análisis Opiniones Tertulia Llámalo como queráis Incluso Estoy pensando Para que podáis Vosotros participar ¿Vale? Estoy buscando opciones Para que podáis Vosotros participar Y Y que pues Yo responda A vuestros audios O algo así O sea Eso lo iremos debatiendo Por Discord Quiero que Que el canal Sea también vuestro Como mío ¿Sabes? Que podamos participar Aquí de la Eurocopa Que la vivamos A full Que la vivamos A full La Eurocopa Gente A full 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 Sí, sí A muerte No dormiré Chicos Pero me da igual Vamos a ir a muerte A la Eurocopa O sea Pero a muerte A muerte A cañón Tío Hay que ir a tope Y ojalá España Llegue la final Y nos volvemos locos En esta Santa Casa Nos volvemos locos ¿Sabes? O sea No hay mucho más No hay mucho más Creo que por hoy Chicos Y sintiéndolo mucho Porque no todos los días Te pongo Twitch en portada Pero Pero Creo que lo vamos a dejar Un poco por aquí Porque ya estoy un poco Hoy quemado Dos horas por la mañana Trabajar todo el día Editar Seguir en directo Estuvo muy bien hoy Yo creo que hoy estuvo muy bien Un día muy pepino Quiero agradeceros a todos el apoyo A todos los que llegasteis nuevos A todos los que os suscribisteis Pasamos los 15.900 Estamos más cerca de los 16.000 Suscripciones Apoyo a tope Y Y bueno pues A todos tío A los que os pasáis siempre A los que os pasáis de vez en cuando A los que os quedáis A los que venís Cuando os apetece A los que tenéis todos los días A los que tenéis de vez en cuando Gracias tío Estoy gracias a vosotros Que al final Siempre os lo digo Así que no hay mucho más Estoy gracias a vosotros Porque si estaría yo aquí solo Hablando sin que nadie me viera Pues vale Pasaría luego De puta madre Pero no me vería nadie Y no tendría interacción Y sería un poco tal Así que recordad Exclamación calendario Para que echéis un ojo A lo que se viene En Y Y voy a haceros una raid ¿No? Os dejo por ahí con alguien Que esté en directo Siempre hay que intentar Apoyar a otros canales Chicos Yo siempre que puedo Ya sabéis que hago raid Que no me cuesta nada Intentar apoyar a otro canal Que a lo mejor Pues necesita un poco También que lo empujen De hecho os voy a dejar Con Con el bueno De fútbol con karma Ya sabéis que lo raideo Muchas veces Yo un fenómeno Estará viendo cualquier partido Random De la copa Latinoamericana De no sé dónde Y Y me cae bien la verdad Así que Mañana nos vemos Empezamos la Eurocopa mañana Espero que estéis preparadísimos Y que muchas gracias a todos Por estar aquí Un abrazo Chao Chao Gracias por ver el video.